¿Adán y Eva eran negros? En África empezó el viaje humano en el mundo. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta. Los diversos caminos fundaron los diversos destinos y el sol se ocupó del reparto de los colores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que el arcoíris del cielo, pero somos todos africanos emigrados. Hasta los blancos blanquísimos vienen de la África. Quizás nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino, inmensos mapas sin fronteras y nuestras piernas eran el único pasaporte exigido. Todos se quedan sus, en el problema de los trastornos se juntarán en la cuarentena o no por laimportant o no por la 크ra o no por la fantastic y no el cuarentena o no por laESTRA el cuarentena o también por la cuarentena o el cuarentena se rodarían las billenas o el cuarentena o el cuarenten Gracias. ¿Puedo preguntar eso? ¿Podemos partir? Estamos al aire, Roby. Vale, maravilloso. Bueno, primero, presentarme y darle la bienvenida a todos ustedes, a todos los amigos y amigas del Museo de la Ligua. Estamos transmitiendo en este Día del Patrimonio Nacional, un día especial para mucha gente, para muchos trabajadores del arte, para muchos artistas, en la cual también le mandamos un afectuoso saludo y un abrazo fraterno. Estamos en esta oportunidad presentando charlas que vamos a ir presentando durante todo el año. Y esta charla es una charla muy particular y muy importante, sobre todo para el equipo del Museo. Hemos visto ya la presentación de Galeanos en esta reflexión maravillosa que hace sobre el mundo afro y cómo la amnesia un poco hace que nos olvidemos de nuestro, de este pasado, de este pasado profundo que es justamente los afrodescendientes en nuestra comuna de la Ligua, sobre todo. Fueron más de tres siglos en la cual continuamente se sacó mujeres, niños y familias completas y comunidades completas de África a América. Fueron más de 20 millones de personas que fueron sacados contra su voluntad y que llegaron a poblar América. En ese tiempo y en esa historia que se fue tejiendo con los pueblos originarios justamente, es donde nosotros queremos empezar a conversar hoy en día. En este nuevo Chile que se presenta, en la cual nosotros queremos que sea un Chile multicultural, esta historia ha sido invisibilizada, ha sido negada por la chilenización y por el Estado chileno. Y dentro de estas historias oficiales es donde el museo se inserta. El museo es un museo histórico arqueológico y tiene una profunda visión social de la historia. Es por eso que nosotros, a diferencia de grandes museos nacionales que han elevado historias nacionales y historias oficiales, donde justamente existen los grandes próceres de la patria y mucha gente y muchas personas que construyeron Chile están olvidados, el museo ha trabajado justamente porque nace desde la base, desde la comunidad. Y desde siempre, este museo ha trabajado con la cultura popular, sobre todo en la provincia de Petorca. Uno de los aspectos interesantes que quiero destacar es justamente la Sala Religiosidad Popular, que fue una de las primeras salas a nivel museográfico en Chile, que destacó los bailes chinos y que destacó también la festividad religiosa. Justamente, dos años después, 2014, se declara como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Nuevamente, empezamos a construir la Sala La Quintrala, que fue una sala donde empezamos a explorar justamente el mundo colonial acá en la provincia de Petorca. Y nos encontramos con este gran personaje, que es esta mujer, que es Catalina de los Ríos Lisperger. Y dentro de ese estudio, para construir esta gran sala, nos encontramos justamente parte de la historia de esta multiculturalidad que se daba en este entonces, que es la colonia. Una época interesantísima, en la cual se ha estudiado muy poco, sobre todo en esta zona. Es en esta época que se forman las grandes identidades que hasta el día de hoy persisten. Ya en esta época, donde está el mundo afro, llega el mundo afro acá a esta zona. Sobre todo en la parcela o en el latifundio de la Quintrala. Este gran latifundio que era el principal productor de azúcar del reino. Es de esta historia que empezamos a construir y a investigar y a revelar justamente a partir del arte una representación de este mundo que no conocíamos. Es donde nace justamente esta inquietud y empieza a aparecer el mundo afro, que era una historia oculta y olvidada en nuestra zona. Sin ir más lejos, estudiando la Quintrala y en su mismo testamento, aparece justamente el dote de esclavos que ella le dejaba a su teniente en ese entonces. Empiezan a aparecer poco a poco fuentes. Fuentes que hablaban justamente de estas personas que tenían un color diferente, pero a partir de la historia empezaron a ser olvidadas. En esta búsqueda que tiene el museo, que desde la área educativa también empezamos a conectar con estas historias y empezamos a pensar cómo mostrar este mundo, este mundo colonial. Y destacamos justamente el aporte del mundo afro, que es completamente desconocido. Hay personas fascinantes y mujeres fascinantes en la historia de la provincia que han marcado profundamente la historia de nuestro país. Sin ir más lejos, la historia de las hermanas Pinilla, que son básicamente las propulsoras de la popularidad de la cueca en Chile. Sin ir más lejos, mucha gente que fue gente anónima, que construyó parte de este país y parte de la provincia petorca, junto con su historia. Es desde esta perspectiva que desde el área educativa empezamos a trabajar estos temas, empezamos a fomentar justamente la música, la cultura, y todos estos aportes maravillosos que hizo el mundo afro a Chile. Y nos encontramos con gente, gente maravillosa también, historiadores, que es súper interesante, historiadores locales, que empezaron a desarrollar este tema hace mucho tiempo. Y es en este sentido que quiero presentar a Carlos Cisterna Ollanedel. Él tiene 29 años, es nacido y criado en la ciudad de La Ligua, es miembro activo de la Casa Rastafari Ñabinji desde el año 2007. Se ha involucrado justamente en el desarrollo espiritual y cultural de la Ferra Tafari en la localidad a nivel local y a nivel nacional. Es licenciado en Educación y profesor en Historia y Geografía por la Universidad de Playa Ancha. Realiza su trabajo de tesis sobre las cofradías de negros, un aporte de los morenos a la historia folclórica y cultural de Chile. Trabajo en la cual expone en 2019 en la Universidad del Río, en Córdoba, Argentina, dentro del marco del Día del Afro Argentino. También ha realizado diferentes ensayos, por ejemplo, el NENEF 2020, muy recientemente, realiza el ensayo titulado Historia de la presencia africana en el Valle de La Ligua, del 1500 hasta el presente, que va a ser parte de lo que va a presentar hoy en día. El cual tiene un gran impacto en la zona y en los medios sociales, debido a que fue la única investigación que aborda esta temática. Ambos trabajos han sido integrados en el listado de referencias sobre estudios afrochilenos de la organización Afrocoquimbo, que encabeza la doctora Monserrat Arré. Ha participado en numerosos foros y conversatorios de la temática, y actualmente está trabajando en dos artículos. Uno se llama Lumbanga, la organización afrochilena de Arica, y otro proyecto de Afrocoquimbo, desarrollado en cuatro líneas de investigación. Una, el mundo afrochileno de la quinta región, con especial atención en la provincia de Petorca, Los Andes y Quillota. Bueno, la presencia y la influencia africana en la cultura mapuche, que es un tema interesantísimo que nos encantaría también abordar. La interpretación afrocéntrica de los bailes chinos, y diferentes investigaciones genealógicas que obviamente ha desarrollado nuestro amigo Carlos Cisterna Ollena Deli, que quiero presentarlo. Adelante, Carlitos, bienvenido. Buenas tardes, Robinson. Buenas tardes a todas las personas que están presentes, escuchando, oyendo, viendo este momento. Simplemente agradecer la invitación del museo, y a Yara Stafari, a toda la familia también aquí, que hace posible este momento. Así que bueno, este es un momento muy especial, porque dentro de todas las exposiciones que he realizado, estuve en Córdoba exponiendo mi tesis, pero no había estado en La Ligua, ¿cierto? No había tenido la oportunidad de poder exponer una cantidad de antecedentes muy importantes, muy relevantes para la historia de La Ligua, y totalmente inédito, ¿cierto? Aunque evidentemente ese mundo estaba ahí, presente, en el museo. Uno iba y está el mural, ¿cierto? Tú lo ves, el trabajo del profesor Salinas, que es la portada de mi ensayo. También está la recuperación, ¿cierto? De ese interesante hecho, interesante ingenio sucarero, que tuvo ahí la familia de los Ríos, luego de los Liesbergers, y que duró bastante tiempo, ¿cierto? Y es muy desconocido, y hay que también penetrar en esa historia, y que nos lleva al principio, al principio de este proceso de conquista. Así que, bueno, he preparado algo muy especial, ¿cierto? Poniendo relevancia en la provincia de Petorque, La Ligua, con varios censos, documentos notariales, algún bosquejo genealógico, ¿cierto? Y algunas fotografías también que he tomado, ¿cierto? En el trabajo de campo del archivo, que estaban ahí en el museo. ¿Cierto? Como un tesoro. Así que, bueno, sin más, voy a proceder. Bueno, antes que partas, quería también comentarle a la gente que hay mucha expectativa con esta presentación tuya, de este trabajo. Decirle a la gente que vamos a abrir una sección de preguntas al final, así que cualquier duda o consulta, vamos a hacer esta dinámica y este conversatorio al final para ir desarrollando este tema que va a ser tan importante. y también darle también el saludo a toda la gente que nos está siguiendo esta tarde. Agradecer también a la gente de comunicaciones de la municipalidad que siempre nos ha apoyado al museo y a todo el equipo del museo también que está detrás. Así que, sin introducir más el tema, te quiero dejar y también comentar lo último, lo último que para nosotros es súper importante que este sea un espacio también para dilucidar algunas cosas que comentábamos contigo, Carlos, que es con respecto a mucha gente que tiene ya una sospecha, que tiene en su familia alguien que tiene alguna intuición, que esa identidad justamente lo está identificando, o esta charla va a servir para abrir muchas dudas. Entonces, básicamente lo que pedimos a la gente que escuche, que reflexione en torno a eso y que se haga justamente esa autopregunta, que va a ser muy interesante al final de esta charla. Gracias, Carlos, y te dejo justamente con tu presentación. Adelante. Muchas gracias a ti, Robinson, y voy a proceder, ¿cierto?, como lo hago comúnmente en mis clases con los estudiantes del Colegio de los Cruz Martínez, a los cuales le envío un afectuoso saludo. Voy a proceder a compartir mi pantalla y abrir esta presentación que he preparado para usted. Ya, espero que se esté viendo, veo que hay un poquito de desfase. Sí, voy a proceder. Súper, súper. Muchas gracias. Bien, como bien dijo Robinson, mi nombre es Carlos Cisterna Ollanedel, soy licenciado en Educación, profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, y soy nacido y quedado en La Ligua, ya. Toda mi vida vivió acá, tengo 30 años, ya, ya no tenía 29 por esa presentación, fue hace un año, ¿cierto?, que también me pidieron poder introducir, ¿cierto?, quién era yo y de algún modo qué trabajo he realizado y cómo yo me he relacionado con los africanos, ¿cierto? Porque desde ahí parte todo, ¿cierto?, desde la espiritualidad rastafari que se ha fundado en Chile desde el 2006, con la fundación, con los primeros ancianos que vinieron, Bongotown y Bongochefan, ¿cierto?, ellos descendientes de africanos y marrones, es decir, africanos que se rebelaron al orden colonial inglés, en ese caso en la isla de Jamaica. Por lo tanto, nos hemos acercado desde ahí, una visión afrocentrada, y bueno, de a poco lo pude ir combinando con mi profesión, y hemos podido, ¿cierto?, llevar a cabo, sacar adelante algunos frutos. Así que hoy espero que puedan disfrutar de eso y también invitarlos a ustedes a reflexionar, ¿cierto?, sobre esta identidad negada, legalmente reconocida, ¿cierto? Y bueno, esto lo he titulado Tal Liguano como Todos, Tal Liguano como Todos y Todas, ¿cierto?, la afrodescendencia en la comuna de la Ligua. Porque he querido recalcar eso, ya que de algún modo el africano a veces se le mira muy victorescamente ya en los estudios, entonces también este estudio nace con mucho respeto con la ONG del Norte, ya relacionado con Cristian Báez, Marta Salgado, ¿cierto? Entonces, desde ahí también siento esa confianza para poder avanzar en las investigaciones con un respeto también a las personas que han levantado el movimiento político, ¿cierto?, de reconocimiento al pueblo afrodescendiente. Ya, vamos hoy día a hablar sobre la presencia africana en el siglo XVI, XVII, ¿cierto?, XVIII, ¿cierto?, XIX también. Vamos a hablar sobre el jesuita Alonso de Ovalle y sus misiones aquí en la Ligua. Bueno, alguna ruta de entrada de africanos esclavizados, ya, ese es un término que voy a utilizar, ¿cierto?, esclavizados. ¿Por qué? Porque ellos si bien fueron tomados y su condición era de esclavo, eso decía el documento, ellos nunca dejaban de ser personas, ya, entonces la esclavitud es una condición, pero que no anula la humanidad de aquel. Entonces, siempre, este es el término que estamos utilizando. La Quintrada, ¿cierto?, y su relación con lo afro, las fuentes posibles para el estudio, algunos estudios de casos que relacionan a Petorca y la Ligua, los padrones de 1777, 1788, el censo de 1863, el problema de la invisibilización, fuentes gráficas y el aporte a la religiosidad popular liguana y, en general, a la provincia de Petorca. Primero decir que el pueblo afrochileno, afrodescendiente, está legalmente reconocido por la ley 21.115 del 16 de abril, publicada, ¿cierto?, en el diario oficial del 16 de abril del año 2019, ya, es decir, hace dos años, ya, donde se expresa, ya que se otorga en el artículo número 1, reconocimiento al pueblo tribal afrodescendiente chileno, ya, y su identidad cultural, idioma, tradición histórica, cultura, instituciones y cosmovisión. Se entiende por afrodescendientes chilenos al grupo humano, que teniendo nacionalidad chilena, en conformidad a la constitución política de la república, comparte la misma cultura, historia, ciertos costumbres, unidos también por la conciencia y la identidad y el discurso antropológico, ya, descendientes de la trata transatlántica. Y aquí esto es importante porque, si bien Galeano nos lleva a recordar que todos somos afrodescendientes, y ese es el genoma, ya, las siete evas mitocondriales, eso se ha propuesto, es decir que todos somos subgrupos, ya, en África existe la mayor diversidad genética, ya, eso lo puede, eso, hubo un foro muy interesante que hizo el proyecto Afrocoquimbo, está en YouTube, lo pueden ver, ¿cierto?, donde hubo un especialista que también habló de eso, ya, así que, bueno, pero en específico hoy vamos a hablar de un periodo histórico que parte, ¿cierto?, en el siglo XVI, ya. Como primera instancia, como primer acercamiento, ya, la presencia africana durante el siglo XVI, ya, he marcado algunos puntos donde, ¿cierto?, a través de los documentos, ya, a través de cédulas reales, ¿cierto?, algunos contratos de trabajo, ya, he podido detectar la presencia africana, en este caso, ya, porque fueron los primeros, todavía no tenían descendencia. Lo primero, ¿cierto?, tenemos en 1564, ya, en la hacienda de las familias de los ríos, donde ellos se asientan, ya, donde le entregan la encomienda a la mitad de los valles de la Ligua, con todos los caciques, ¿cierto?, donde está el cacique el Papudo, de donde el balneario le da su nombre, y, bueno, es muy interesante todo este momento, porque, si bien, entre comillas, no hay ninguna fundación aún de la Ligua que se va a fundar en 1754, ¿cierto?, junto con Peto Borca, en este momento van a ver un número bastante interesante, por ejemplo, se pudo detectar que Gonzalo de los Ríos, ¿cierto?, en 1566 tenía 15 afro, una cuadrilla de 15 africanos mineros, ya, que lo hacía trabajar aquí, en su hacienda de ingenio, también, en su ingenio sucarero, ¿cierto?, él tenía, ya, dos africanos y 30 yanaconas, este concepto es muy interesante, porque el de yanacona nos remite a una población indígena, pero etimológicamente, el quechua, a lo que está refiriendo, en yana, es un adjetivo que significa negro, y cona es una pluralización, es decir, significa los negros, ya, y evidentemente, ya sabíamos que antes de la conquista de Chile en Perú y en México, ya habían existido una relación profunda, ya, afroindígena, ya, que es un tema que también tiene que desarrollarse en nuestro territorio, y bueno, la esposa, ¿cierto?, de Gonzalo de los Ríos, que en 1566 tenía algunos afros y yanaconas cortando madera, aquí en la costa, ¿cierto?, que está resaltado con, en la costa, diríamos posiblemente salina, ya, no hay una especificación tan certera, ¿cierto?, pero yo digo, pues, hay que tratar, ¿cierto?, de, por la lógica, ya, entonces, ese es el punto también donde llegó Francis Drake, este pirata que saqueó toda la costa, la costa sudamericana. Así que este es nuestro primer acercamiento, entre 1500 y 1600. Entre 1600 y 1700 ya se consolida la encomienda en nuestro territorio, ya se entrega la encomienda a Isabel Dosorio, la encomienda de Puyalli en 1602, ya, ella lo hereda, se lo hereda a su hijo, Brado de Sarabia, ella le deja nueve africanos en 1928, ahí en Puyalli, y su hijo, en 1648, ya, le deja, nada más, está testando nada más y nada menos que 78 africanos esclavizados en su hacienda, ¿ya?, por otro lado, ¿cierto?, en Cabildo, en lo que hoy es Cabildo, en Ingenio, nace la Quintralla, ¿cierto?, bueno, nace ahí, pero nace esta leyenda, ya que la Quintralla vivió, nació en 1604 y le puse su fecha de nacimiento hasta 1665, ya que es cuando ella fallece. Todos conocemos un poco, ¿cierto?, de esa relación, ¿ya? Qué interesante también durante este periodo, ya, entre 1600 y 1700, es que en la hacienda de Puyalli va a estar Isabel, ¿ya?, Isabel de Ovalle. Isabel de Ovalle va a ser la hermana de este sacerdote jesuita, Alonso de Ovalle. ¿Quién es Alonso de Ovalle? ¿Ya?, es un curita, un sacerdote jesuita, ya los jesuitas llegan en Chile en 1597, y, bueno, él nace aquí y, de alguna manera, conoce los trabajos del padre Alonso Sandoval, ¿ya? Y Alonso de Sandoval también era otro jesuita, pero que escribió, ¿cierto?, de etiopiam, rerum novarum salutem, ¿cierto?, es como comprendiendo las tradiciones africanas, ¿ya?, y, ¿y qué ocurre?, que comienza a haber un pequeño movimiento, podríamos decirlo, de sacerdotes que en Paraguay, en Argentina, en Chile, van a preocuparse de evangelizar estrictamente a los africanos, ¿ya?, ese va a ser su ministerio, y esto va a ser lo que realiza Alonso de Ovalle. Lo interesante es que la única misión es que él hace fuera de Santiago de Chile es en el Valle de la Ligua porque está su hermana, y, evidentemente, eso comprueba, por otro lado, el hecho de que aquí había bastantes africanos. Entonces, ¿qué es lo que hace Ovalle cuando viene a la Ligua, ya?, él se da cuenta que los africanos que están llegando por la ruta cordillerana, ¿cierto?, o desde el norte, luego voy a mostrar la ruta, ellos vienen sin bautizo, es decir, vienen como negros bozales, ¿ya?, es decir, recién sacados, él dice, desde el Congo, desde Angola y desde Mozambique, que va a ser de donde principalmente van a venir, ¿ya?, de la etnia Congo, Bantú, ya, del lengua Bantú. Así que, bueno, Alonso de Ovalle también escribe una obra que publica en 1648, que es la histórica relación del Reino de Chile, donde él relata cómo los afrodescendientes cada 7 de enero celebraban la Pascua de Reyes y era su fiesta patronal, donde ellos se lucían, donde sacaban al rey Baltasar y, además, donde eligían un rey de su propia cofradía. Y ese fue mi tema de tesis, ¿ya? Y las cofradías, de negros además, estuvieron danzando y bailando en el funeral de la Quintrala, ¿ya?, en Santiago. Así que hay una relación muy estrecha, ¿ya?, en todo este mundo colonial, entre, ¿cierto?, los distintos estamentos. Esto es muy interesante, ¿cierto?, rutas de entrada de africanos libres esclavizados durante el siglo XVII, ¿ya?, entre 1600 y 1700. Porque es muy interesante, porque ya se va consolidando la ruta desde Buenos Aires y esa ruta, ¿cierto?, va a pasar por el Camino Real, directamente por Mendoza, ya, hasta llegar a Santiago, ¿cierto?, Quillota, pero, 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 va a haber una entrada también que va a venir desde Río Cuarto, Córdoba, ¿ya?, desde Río Cuarto hay un camino que cruza, que se desvía hacia Chile, que se llama el Camino Chile, y es por donde traían a los africanos. Esto es un informe, la informó el doctor, ¿cierto?, Marcos Carrizo, que me invitó allá, las conversaciones que nosotros estuvimos allá teniendo sobre estas temáticas. Entonces, ¿qué es lo que comprueba también el hecho de que hubo una ruta, ya, muy importante, es que hay un pueblo que se llama el pueblo, ya, o el sector de las cadenas, que está entre San Felipe y los Andes? Este dato me lo aportó mi compañero de universidad, ¿cierto?, Felipe Mardones, que estuvo por allá, así que le mando un saludo, muchas gracias por eso. Así que, bueno, ustedes ven que estoy haciendo colectivo, ya, de alguna manera se va, se va, esto, todo ha ido, generándose así. Entonces, es Ovalle quien se va a preocupar, ¿cierto?, de esta entrada de africanos durante el siglo XVI, que va a ser un poco desmedida, ¿cierto?, que va a venir desde Buenos Aires. Los actas de Cabildo de Santiago también van a estar manifestando lo mismo, ya, es decir, que van a estar entrando muchos africanos desde Buenos Aires, y esto va a ser un problema. Bueno, eso lo van a poder leer cuando salga en el libro, ¿cierto?, que los chiquillos de Afrocoquimbo, que se está preparando sobre la historia afroindígena. Bueno, la Quintrala y su relación con los afros, ya durante este siglo también, siglo XVII. Como bien decía Robinson, en su carta, en su testamento, ya hay, pero anteriormente a eso está su carta dote, ¿cierto?, es decir, cuando ella se casa. Y, bueno, tiene diez, diez africanos esclavizados y africanas, ¿ya? El mulato cardoso, ¿cierto?, y hay mucha gente de apellido cardosa, ¿cierto?, que también está relacionado con los portugueses, que era mulato, Francisco era negro, Juan era un negro criollo, es decir, que había nacido acá, era un afrodescendiente. Antonio era negro, Miguel negro, había dos africanas esclavizadas que se llamaban Gracia, ¿cierto?, las dos eran negras, categorizadas como negra. Ana, ¿cierto?, negra, Polonia negra, y Rufina, una niña de doce años, también categorizada como negra. Este es un primer acercamiento muy interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, la Quintalá va a tener esta fama, ¿cierto?, de que era buena, ¿cierto?, buena, bonita y mala, ¿cierto? Entonces, va a haber un volcamiento, un poco ensañado, ¿cierto?, esa figura femenina tan poderosa, tan rica, tan millonaria, ¿cierto?, de los hacendados. Y por ahí, ¿cierto?, ha habido como un poco de satanización. Entonces, claro, si bien existen los expedientes judiciales que prueban que ella cometió bastantes crímenes, ya eso no anula, ya que, digamos, la idiosincrasia del momento, ya como la mayoría, ¿cierto?, de los hombres, también realizaban castigos similares. La doctora Rosa Soto, hay un caso que ella expone donde hay una mulata pequeña, de 12, 13 años, que ella envía a la ligua, a la hacienda, porque en Santiago, ¿cierto?, Gonzalo de los Ríos la está acosando. Y también ese es un problema grave que está en los archivos judiciales que varias historiadoras han trabajado, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, también, es un tema muy, muy, muy interesante. Y, bueno, ella tiene una fiscalización, ya se corre el rumor de ella, que está siendo muy, muy perversa con los africanos, y en su hacienda se encuentran cepos, grilletes, cárceles, y en esas cárceles, africanos que se encuentran heridos, ya, o heridas. Finalmente, el último documento que atestigua esta presencia, el testamento del 16 de enero de 1665, que está digitalizado en el Archivo Nacional, ya donde, por ejemplo, ella deja bastante esclavizado, por lo menos unos 10, a la hacienda de la Digua. Y hay unas cosas interesantes, por ejemplo, dice ítem, al ayudante Juan Vera por traer al negro Pablo y Magdalena, que se hayan prófugos, más allá de 12 leguas, 25 pesos, 12 leguas son más o menos unos 2 kilómetros y medio. Yo estuve calculando, ya, así que de ahí de la hacienda de Ingenio no estaba muy lejos, ya. Así que, bueno, y Alonso Candia, un mestizo, por traer al mulato Juan Sanduco, le pagaron, que estaba a 10 leguas, él estaba bastante lejos, ya le pagaron 26 pesos. Y es porque había ciertas ordenanzas, ya que permitían a las personas, ya, prácticamente, cazar a los africanos, a los afrodescendientes, a los esclavos, esclavizadas, que ellos, que se escapaban de sus amos. Bueno, ya pasamos ahora al siglo XVIII, ¿cierto? Entre 1700, ¿cierto? Hasta 1900, hasta 1800. ¿Qué fuente nosotros, o qué fuente he podido yo detectar, ¿cierto? Donde hay presencia afrodescendiente, pero no solo presencia, sino que un sujeto también afrodescendiente activo, ya que está demandando sus derechos, su libertad, ¿cierto? No solo de que está siendo vendido o vendida, como un bien inmueble, que era la categoría legal que ellos lamentablemente tenían. Entonces, entre esta fuente, tenemos los nueve libros, los nueve volúmenes de los protocolos de notarios de Petorca, ya, donde podemos encontrar, he encontrado compraventas, sucesiones en herencia, donaciones perpetuas a la iglesia, ya de aquí de la zona, Petorca, Longotoma, ¿cierto? Putaendo, y las cartas de libertad, ya, algo muy, muy importante, ¿cierto? Las cartas de libertad van a ser este instrumento jurídico mediante el cual el amo, la ama, va a otorgar libertad a su esclavo o a su esclava, ¿cierto? En general, por los buenos servicios, por la lealtad que ellos tenían hacia su amo y ama. ¿Qué otra fuente interesante, fuentes primarias, ya, es decir, donde son documentos? El empadronamiento, ¿cierto? O la matrícula de Alday de 1777-1778, el obispo, ¿cierto? Alday, Manuel Alday, envía, ya, a censar, empadronar a todos los españoles, ¿cierto? Indígenas negros y mulatos del reino. Allí podemos encontrar, ¿cierto? En Petorca y La Ligua, listados con nombres de apellidos, yo los voy a mostrar más adelante, de mulatos negros, ¿cierto? Libres, esclavizados, ¿cierto? Toda una gran variedad de información, ya también algún tipo de oficio, ¿cierto? Con quien estaba casado, con quien no, bastante información muy interesante. Bueno, en el empadronamiento de 10 años después, no está La Ligua, pero sí está Petorca y hay bastante, ¿cierto? También información, lo mismo, pero acá también hay algo muy, muy crucial, ¿cierto? Es que no solo aparece el esclavizado y la esclavizada, sino que también aparece el amo o la ama, ya, el nombre de la familia, de los caballeros, y damas, ya que tenían, esclavizado, ¿cierto? Esclavo y esclava. Y finalmente, el censo de 1813, donde aparece Petorca y todas sus localidades, Pedewa, Hierro Viejo, Chincolco, etcétera, lo voy a ver más adelante, y La Ligua con todas sus localidades, ¿cierto? Bueno, incluye a lo que hoy son parte de Cabildo como San Lorenzo, ¿cierto? y Ingenio, por ejemplo, esas zonas de allí. Bien, aquí tenemos, ya, dos, ¿cierto? Tres imágenes, la primera, esta imagen, voy a ver si tengo un cursor por aquí, a ver, aquí está el puntero. Esta imagen que estamos viendo acá, ¿cierto? Él dice, es el protocolo número uno, ya, el índice, que parte en 1730, ya, si bien Petorca fue fundada en 1754, ya, estos protocolos parten en 1730. Sin embargo, yo los leí, leí todos estos volúmenes, son miles de páginas, estuve un año leyéndolo, me demoré un año. La primera referencia, ¿cierto? que podemos encontrar, está cruzada con Petorca y la Ligua. ¿Por qué? Porque está, el protocolo, ¿cierto? de Petorca está relacionado, ya, tiene su propio libro, ya, de notarios, pero el de la Ligua, en específico, todo lo que pasa en la Ligua, se va a registrar en Quillota, va a quedar en el libro de Quillota, ¿cierto? a lo que yo hasta el momento no he podido acceder, donde ahí sí vamos a revelar la totalidad de la presencia, ¿cierto? Eso es lo único que falta por ahora. Entonces, en este primer acercamiento, lo que encontramos, ¿cierto? es un testamento, y este es el testamento de Elena Galleguillos, ya, ella esposa de uno de los Carvajal, relacionado evidentemente con la Quintrala, ¿cierto? y toda su familia, los capitanes Carvajal, ¿y qué podemos encontrar allí? ¿cierto? Podemos encontrar que Elena está cediendo numerosos mulatos y mulatas, pero de la hacienda de Iyalolén, ya, también de Limarí, por ejemplo, ya, entonces, Iyalolén, ¿cierto? aquí al lado de Vallermoso, esa hacienda, ¿cierto? perteneció a ellos, y ahí, ¿cierto? hubo bastante, bastante mulatos, ¿cierto? no quiero ahondar en aquello, si quieren después me pueden preguntar, en mi cuaderno tengo todo el, ¿cierto? el precio, pero, para poder seguir avanzando, la segunda referencia la encontramos en 1769, ¿ya? y es la primera venta, la compra-venta en el fondo también, y es la, y esto ocurre entre el capitán, Diego Velázquez, ¿ya? y él le vende, ya, a Matías Cáceres, un negro, ¿cierto? un negro griollo, ¿cierto? ya nacido en Chile, en el, en 400 pesos, ¿ya? que lo que es un, un precio bastante elevado, esto ocurrió en el año, 1769, ¿cierto? ahí está, la imagen también aquí al lado, el, le, recorté, ¿cierto? de la imagen digitalizada, y se lo estaba presentando ahí, así que estas son las primeras, eh, relaciones, también es interesante porque Matías Cáceres, ya, va a estar casado, ¿cierto? con Josefa Pastene, y ellos son, son vecinos liguanos, ya que van a vivir alrededor, de, de la plaza, ahí vamos a ver un caso interesante de ellos más adelante, bien, eh, algunos casos, ¿cierto? dentro de la gran variedad que, que he podido recopilar en estos dos años que he estado investigando esto, eh, he traído ocho casos interesantes a describirlo un poco, el primero, ¿cierto? que les comentaba el de la familia Rocco Galleguillo, ¿cierto? Rocco Carvajal Galleguillo, eh, que van a tener la hacienda de Yalolén, ¿cierto? y van a ser, ¿cierto? la primera referencia de los libros de notarios de Petorca, a los afrodescendientes, luego tenemos la historia de los hermanos Arcaya y María del Carmen, ¿ya? una, yo le he llamado de esclavizada, a mujer libre, mil setecientos sesenta y nueve, mil setecientos setenta y nueve, este es un expediente judicial que está inserto, ya, en los protocolos de notario, de Petorca, donde los hermanos Arcaya, que son, eh, ¿cierto? vecinos liguanos, que van a tener una mina, un pique minero, ahí en el Pulmahue, van a estar asentados en Plasilla, van a tener diferentes, esclavizados, esclavizados, uno de ellos, eh, una de ellas fue María del Carmen, ¿ya? que ella al ser comprada, ella luego se fuga, ¿ya? se fuga durante diez años, ¿ya? ya fue comprada en mil setecientos sesenta y nueve, y desaparece, ya, de la vista, entonces también, eso nos habla un poco de lo difícil que era para ellos encontrarlo, ¿ya? ¿y por qué? porque había mucha también población afrodescendiente libre, ¿ya? Eh, bueno, finalmente en mil setecientos setenta y nueve, eh, el documento nos está hablando de que María del Carmen está pagando, ¿cierto? su propia libertad, para poder, cierto, librarse de este yugo de los Arcaya. Lo interesante es que el amo accede, ¿cierto? en este caso, muchas veces, no era una obligación que ellos accedieran, así que muchas veces eso no ocurría. Otro caso que también me llamó mucho la atención, y lo comparto, ¿cierto? Esa, yo lo titulé así, sacerdotes vendiendo y comprando esclavos y esclavas, ¿ya? en diferentes momentos, mil setecientos ochenta, mil setecientos ochenta y cuatro, mil setecientos noventa y nueve, mil ochocientos cinco, Pedro Luque Moreno, por ejemplo, que va a ser quien hace el censo, es un sacerdote, ya, él va a tener numerosos esclavos y esclavas también. El cuarto caso muy interesante, lo titulé la fuga de Hilario Velázquez, ¿cierto? y su relación con la familia Montt. Esto ocurre en mil setecientos ochenta y siete. Bueno, ustedes bien saben que Pedro Montt y su familia, ¿cierto? eran petorquinos, ya guste o no, no hay relación con política aquí, ¿cierto? Solo estamos expresando lo que el documento dice. Entonces, ¿qué ocurre? Ya que Gregoria Roja, Gregoria Roja, sí, va a tener numerosos esclavos y en su tentamento va a liberar, ¿cierto? A Cayetana Velázquez, y Cayetana Velázquez va a reclamar, ¿cierto? Que su hijo, Hilario Velázquez, nació luego de que ella fue liberada, por lo tanto, él también era libre, ¿cierto? Lo que técnicamente es incorrecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque él había nacido en mil setecientos setenta y siete, es decir, diez años antes que ella la liberaron. Pero Matías Gómez, que es el esposo, va a mentir, pero por el amor de padre. Entonces, aquí es donde también uno de a poco va penetrando en estas historias que te emocionan también, porque él, o sea, fue contra toda la institución, él sabía lo que le podía ocurrir, y así y todo, igual declaró, ¿cierto? Que su hijo era libre, y de algún modo falsificó el documento del libro parroquial, donde se lee que Hilario nace en mil setecientos setenta y siete. Entonces, se desarrolla un juicio muy largo, muy largo, ya de más de quince, veinte páginas, donde realmente sí, se comprueba que Hilario era un niño, que era esclavizado, es decir, debería permanecer, ya color roja, pero él se fuga, y que es lo que ocurre, ya que el padre de Pedro Montt, ya, hace un trato, ya con Matías Gómez, para pagar la fianza de Hilario. Entonces, paga la fianza, y de alguna manera, Matías Gómez queda trabajando, ya, para la familia Montt, para pagar aquella, aquella deuda, que es mucho más que, evidentemente, dinero, ya. También hay algo interesante sobre los Montt, ya que varios viajeros, lo llamaban un poco con sangre negra, ya que tenía un poco de sangre, sangre, de elevada sangre negra, ya, eso es una publicación que hice en Facebook, ya, muy interesante también, porque, cuando nace Pedro Montt, que, si no me equivoco, el menor de su hijo, el menor de los hijos de su madre, que es Mariana Prado, ella, ella es joven aún, ya está en edad de tener hijos, hijas, ya, entre 35 y 40 años, pero su padre está cerca de los 80, entonces, por ahí, cierto, también uno, a veces especula, cierto, cosas interesantes que te pueden, que te pueden llevar, pero bueno, lo interesante es ir al documento, a la verdad histórica. Bueno, el sexto caso, el quinto caso, cierto, lo denominé, las compras del Marqués de Pica, 1794, 1795, ¿por qué? Porque él en varios momentos, donde va a ir a comprar, esclavos y esclavas, va a ser en Petorca, ya, porque allí, en ese asiento minero, va a haber, de alguna manera, ocupando el concepto, cierto, de Montserrat, cierto, una reproducción local, de esclavizado y esclavizada, ya, es decir, las mujeres van a ser más caras, ¿por qué? Porque pueden tener hijos, y esos hijos nacen legalmente esclavos, ya, entonces, así de frío, es el asunto, ya, en el número seis, ya, el caso es, los esclavos requisados, ya, de la señora Rosaria Cáceres, Rosaria Cáceres, que era esposa, ya, de uno, también, de don Matías Cáceres, ya, Rosaria de Cáceres, ella, en dos momentos, ya, en 1795, y 1817, ya, le son requisados esclavos, porque ella está en deuda, ya, por comprar algunos terrenos, en, alrededor de, de la ligua, pero, eh, no poder cancelarlo, entonces, la manera que a ella, eh, tienen de cobrarle, es con, eh, eh, cierto, eh, requisan su esclavo y esclava. el caso número siete, es muy interesante, ya, porque, eh, se llama, yo, ella, María Pilar Villar Sepúlveda, ya, una mulata, cierto, la última mulata vendida en Petorca, ella fue vendida el trece de julio de mil ochocientos veintitrés, ya, eh, porque es la, es la última, cierto, porque luego, ya, el veinticinco de julio, ya, va a declararse la abolición de la esclavitud en Chile, entonces, imagínense, la compraron el trece y el veinticinco, eh, se declara la libertad, entonces, no sé qué ocurrió con ella, ya, hay que hacer una investigación interinológica, ya, y, yo sé que tengo varios compañeros, de apellido Villar, hace pulvera, varios por ahí, cierto, eh, bueno, y el último, cierto, y más impactante, es niños y niñas esclavizados, cierto, y esclavizados y vendidos, ya, niños de cinco, siete, ocho, doce años, mulatillos y mulatillas, como van a ser denominados y denominadas, que van a ser vendidos, ya, entre, cierto, entre las diferentes familias, ya, una y otra vez, entonces, eso es, es muy impactante también, ya, y habla, eh, de aquella fialdad, cierto, a veces que, que quedaba, como uno podría decir en el campo, a veces, hay una, una ideología, una idiosincrasia muy dura, muy marcada, bien, aquí ya les voy a presentar los documentos, ya, esta es la matrícula de Alday, de mil setecientos setenta y ocho, ya, y dice, iglesia parroquial, de nuestra señora de Puerto Claro, del puerto y plaza de Valparaíso, matrícula general de su feligresia, dividida en cuatro capítulos, españoles, mesticios, indios y mulatos, ya, el ejid, el lustrísimo señor, el doctor don Manuel de Alday, ya, mil setecientos setenta y ocho, gobierno de Valparaíso, bueno, la ligua, cierto, la ligua, Petorca, va a estar dentro de esta jurisdicción de Valparaíso, y así que por eso se lo traigo, bueno, este, cuando uno ya entra al documento, dice, matrícula general de españoles del curato de Petorca, cierto, del corregimiento de Quillota, eh, hecha por don Pedro Luque Moreno, cierto, que es de quien yo le hablaba, este sacerdote que, que también va a tener varios esclavos y esclavas, este, ahí estamos en el año, estamos en Petorca, y estamos en el año mil setecientos setenta y siete, ya, bien, aquí ya podemos ver, eh, voy a hacer un zoom, ya podemos ver directamente, cierto, el listado, ya aquí dice matrícula, voy a hacer zoom, matrícula de mulatos, ya, del mismo, si me parece, curato, de Petorca y corregimiento de Quillota, cierto, está dividido en casados, el que está bastante dañado, algunos nombres no se pueden leer, pero podemos leer ahí, Francisco Vergara, Josefa Contrera, cierto, de Petorca, leemos Vargas, cierto, Juana Vargas, Basilio Arias, cierto, está Juliana Orellana, entre los viudos, leemos a Joseph Toro, a Francisca Zapata, a Mercedes Solís, ya, entre los solteros, y allá podemos ver de una buena, de una buena manera esto, tenemos a Josefa Vergara, Magdalena Toro, Sepúlveda, Manuela Sepúlveda, cierto, Antonio Sepúlveda, muchos Sepúlveda, varios Morales, cierto, Laura Morales, Josefa Morales, María Morales, Mercedes Solís, Tomás Rivera, Morales, Morales, cierto, bueno, y la pregunta es por qué tienen estos apellidos, cierto, es porque cuando ellos los bautizaron, cierto, cuando, o a sus padres, cierto, ellos son libres, pero, cierto, ellos venían, ya, como esclavizados, tienen que, y tenían que ponerle el nombre de su amo o ama, ya, tenemos también a, cierto, a Pedro Vergara, Cayetano Vergara, Gertrudis, Sepúlveda, Sepúlveda, Pérez, varios, bastantes Pérez, algunos Soto, Soloaga, Rivera, cierto, bueno, ustedes se fijan, ya, aquí arriba también está el número, ya, de indios e indias, que siempre están juntos, ya, en este caso sumaban 22, ya, bueno, aquí sigue el listado, la verdad que no los voy a leer todos, hay un apellido que también hay que ponerle ojo, cierto, de afrorescendencia en la comuna, que es los Murúa, hay una, yo sé que hay una dama, una señora que participa del archivo digital, histórico que yo tengo en la, en Facebook, cierto, y ella es de apellido Murúa, y ahí yo, yo la miro y yo pienso probablemente que, con todo el respeto que ella es afrodescendiente, cierto, así que espero que esté mirando también, bueno, hay varios Peralta, cierto, algunos Barrera, muy interesante, el apellido Barrera, cierto, porque los Barrera están relacionados con, con los primeros chinos, andacoyinos, cierto, bueno, voy a seguir avanzando, finalmente la suma total, ya de mulatos y mulatas, adultas, varones y mujeres, va a ser 77, y de niños y niñas, van a ser 71, ya de párvulos, también, cierto, van a estar los negros, ya están divididos en mulatos y negros, del curato, ya, aquí voy a, tenemos apellidos, cierto, como Clavería, Sala, Torres, ya, Basurto, o Basulto, lo que hoy se conoce, Luque, cierto, por el Pedro Luque Moreno, ya, Juana Villar, Sepúlveda, y nuevamente los Pérez, ya, finalmente, el, cierto, para cuantificar en Petorca, un 85 personas, de, un 85% eran españoles, 2.138 personas, 6% eran indios o indígenas, 8% eran mulatos o mulatas, es decir, en 2% superaban a los, a los indígenas, los indígenas eran 125, los mulatos eran 197, ya, y los negros eran 28, es decir que, cierto, eran un 9%, el grupo afrodescendiente, y, evidentemente, nos está contando los afromestizos, cierto, zambos, denominados, en otros son, zambos, cholos, cierto, y otros, ecuarterones, otros tipos de, de afrodescendencia. El Aligua, ya, el mismo censo, el mismo empadronamiento de Aldaio, ya, aquí vamos a, se ve superclaro, así que le vamos a poner el zoom, cierto, bueno, matrícula de pardos o mulatos, de la doctrina de la Ligua, jurisdicción de San Martín de la Concha, cierto, es decir, Quillota. Aquí tenemos a Marcelo Campos, María Valdivia, Josep Soto, Bartola Ibacache, porque un, un capitán Ibacache, eh, muy, muy, muy rico, cierto, aquí en la zona, Petronila Soto, Martín Soto, Josep Maturano, Pascuala Maturano, María Maturano, Concepción Maturano, cierto, los maturanas, que hoy son, cierto, unas familias por ahí, bastante morenas y crepas, que yo también conozco, eh, los Herrera, ya, Domingo Herrera, Tomás Herrera, Julián Herrera, Juana Herrera, Carlos Gutiérrez, Dorotea Herrera, Marco Herrera, Magdalena Herrera, ya, y, muy interesante también, los Martínez, muy numerosos, Feliciano Martínez, Nicolás Martínez, cierto, Tiburcio Martínez, Leonardo Martínez, Marta Martínez, Petrona Martínez, ya, apellidos también como Severino, cierto, Tadeo Severino, Ventura Severino, y Sevillano, Sevillana, ya, también muy interesante, eso, eso va a pedir. Vamos a pasar a la siguiente, a hacer zoom nuevamente, y está el final, cierto, del listado, ya, seguimos con los Martínez, Mercedes Martínez, María Martínez, Pablo Martínez, Tomasa Martínez, y saben dónde también había muchos Martínez, en ese mismo momento, afrodescendientes, era en Valparaíso, ya, de donde también, eh, probablemente hay una gran afrodescendencia, y muy interesante. Eh, también tenemos apellidos como Aro, Cerda, cierto, nuevamente muchos Martínez, Valenzuela, van a haber varios Valenzuela, ya, y nuevamente muchos Martínez, ya, la suma total de estas personas adultas, van a ser, entre hombres y mujeres, van a ser 74, ya, aquí en la Ligua, en ese momento, es decir, en la Villa Santo Domingo de Rosa, es decir, por hoy, donde uno camina por la plaza, todas estas personas, ellos eran los que, eran ese número de personas en la que vivían aquí, ya, en distintos lugares de nuestra Ligua, cierto, actual, cierto, entre los, cierto, aquí están los pardos patu, pardos, cierto, afroescendientes, párvulos, ya que son los hijos, evidentemente, portan los mismos apellidos de aquellos, ya Valenzuela, Severino, cierto, eso se, también es muy interesante porque habla de, de la demografía, es decir, la cantidad de hijos que van teniendo, todo eso, lo vamos a ir, cierto, definiendo en estudios futuros. Entre los negros, ya, negros, considerados, de este lugar, tenemos, por ejemplo, Atadeo Cerda, Juan Cerda, Manuel Cerda, Cerda, cierto, muchos Cerda, algunos bastante morgados, otros de apellido Mercedes, ya, Madrid, cierto, o también la Madrid, que también se va a expresar en Petorca, Arcaya, bastante Olivares, ya, Antonio Olivares, Manuel Olivares, Bernardo Olivares, cierto, Polón Olivares, Joseph Ramón, cierto, él no tenía un apellido, de Pica, María López, Ascensión, cierto, María de Marqués, bueno, ahí sabemos obviamente de quién era, del Marqués de Pica, ya, Tadea Higradázabal, ya, Santiago Higradázabal, Santos Tapia, Paula Torres, cierto, María también, Jesús Marqués, nuevamente, Bartola Buceta, Lorenzo Madril, Juan de Dios Madril, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esto es muy interesante, porque no están, no aparecidos, cierto, en ningún lugar. Bueno, aquí también hay un, aparece el listado dentro de los indígenas, ya, dentro de los listados de los indígenas, hay apellidos interesantes, por ejemplo, como aquí el compañero que está ayudándonos, Francisco Carrosa, hay Poblete, Villarroel, Cuevas, León, Aguilera, Chihuayante, Nilla, cierto, Faría, etcétera, etcétera. Bueno, en otro momento podemos profundizar en eso. Esta es la matrícula final, cierto, de 1777, ahí donde yo he sacado los porcentajes, de españoles, cierto, el 42%, ya, son, son bastante igual, son la mitad. De mestizos, muy poquito, ya, mestizos van a haber solamente 16 personas mestizas, ya, va a ser de apellido Matamoros, ya, muy interesante el apellido también, porque lo moro está relacionado con lo negro, cierto, bueno, Mulatos Libres va a ser un 4,1%, ya, que van a representar una cantidad bastante elevada, cierto, que si lo vemos aquí en el número son 74, ya, es el 4,1%, esclavos y esclavas son 47, cierto, que no es menor, un número bastante alto, igual, que son el 1,4%, ya, indígenas libres van a ser el 5,8%, es decir, van a ser un poquito más elevados que los, los descendientes, pero también, eh, no tanto, cierto, y donde se va a disparar la presencia indígena, van a ser el encomiendo a Ingenio y Puyalli, donde no, no, no van a estar registrados en este censo mulato, o negro, pero si en el de 1813, vamos a ver cómo aparecen, en estos lugares, y aquí no se ven, en ese 10 o 12, entonces ese 10 o 12, en ese momento probablemente también haya sido un 5, 6 o 4 de, de, de Zambos, cierto, lo que se llama Cholo, Cuarterones, cierto, Quinterones, Re Quinterones, toda la, la subdivisión colonial que, que lo, cierto, que proponían estas personas. Aquí ya pasamos 10 años después a Petorca, al censo de 1788, donde yo, cierto, ahí he remarcado, con rojo, aquí, cierto, dice, padrón, padrón de todo el número de gente, dice arriba, que hay en esta villa, cierto, y jurisdicción, a saber, cierto, primeramente los caballeros con sus familias, es decir, la persona de bien, cierto, la gente adinerada. Estaba ya Antonio Luco, cierto, casado, cierto, ahí no se alcanza a leer, pero debe ser Miriam, ya, o María Prado, ya, ellos tenían 7 esclavos, ya, 4 hombres, cierto, y 3 mujeres, también tenían bastante sirvientes, cierto, aquí, tampoco se lee muy bien el nombre, está la imagen, cierto, a veces la digitalización pierde ese margen, pero es una persona de apellido P.H., cierto, un hombre casado, cierto, con doña, termina en arra, entonces probablemente debe ser Ibarra, cierto, pero lo importante que dice ahí, se lee bien, tienen 4 esclavos, cierto, los hombres pardos, que es el término que también se va a utilizar. Un poco más abajo, también leemos, cierto, que sigue esta presencia, ya, por ejemplo, Antonio Echeverría, soltero, tiene una esclava, cierto, y un sirviente, cierto, y dos sirvientes más. Entonces los sirvientes, en esta servitud, servidumbre de Petorca, va a estar compartida, cierto, esta condición servicial, cierto, los chinos, ya, la persona de servicio, las chinas, los chinos, van a ser afrodescendientes, mulatos, y también, cierto, españoles, pobres, allegados a esas familias, y también indígenas, pero mayormente mulatos, ya, y esto, esto es interesante, lo digo por una razón, luego lo voy a explicar, cierto, bueno, también un señor de la fuente, viudo, tiene 4 hijos, ya, 3 hombres, y tiene una esclava, también una mujer parda, Fernando Rojas, casado, cierto, con Doña Mercedes Ramírez, tenían también 3 esclavos, ya, más abajo, cierto, Manuel del Canto, casado con Petronila Ramírez, tenía 5 esclavos, ya, aquí vamos a la sección de la derecha, se lee mucho más claro, Don Pedro del Canto, arriba, cierto, bajo el número 82, casado con Doña Rosa Chaparro, tienen, cierto, una hija mujer, y tienen 2 esclavos, además, tienen 3 mujeres pardas sirvientes, ya, Don Pedro Narcoleta, por ejemplo, estaba casado con Antonia, cito, Gonza, Gonza, se lee un poco así, tenían un hijo hombre, cierto, y sirvientes 4, entre ellos un mulatillo, cierto, y 3 mujeres indígenas, más abajo, vemos que Don Miguel Aguirre, estaba casado con Doña Aurora Astorga, ellos tenían 5 esclavos, ya, un hombre y 4 mujeres, ya, y Don Pedro de Arias, casado con Doña Isabel Oteiza, tenía 4 esclavos, voy a encender un poquito la luz, permiso, que parece que me veo muy oscuro, bueno, y finalmente Don Pedro Olivares, casado con Doña María José Oteiza, que va a tener 2 esclavos, solo en esta página 82, hay 36 esclavizados y esclavizadas, y 13 afrodescendientes libres, trabajando, ya, en sus casas, ya, aquí en otra página, ya no voy a seguir leyendo lo mismo, para que no sea tedioso, pero en esta página, cierto, en la siguiente, encontramos 30 esclavizados, y 24 afrodescendientes libres, trabajando en esta familia, y finalmente, 20 esclavizados, y 11 afrodescendientes libres, aquí pasamos ya a la sección, cierto, de los afrodescendientes libres de Petorca, ya, no los esclavizados, ya, entonces la razón de los pardos, ¿cuál va a ser? Va a estar Francisca Contreras, ya, todas estas personas libres, pardos, afrodescendientes totalmente libres, José Elía, que era soltero y era un zapatero, matían, María Núñez, casada, casada, no dice con quién, pero tenía a su cargo tres hijos, cierto, tres hombres, y eran todos pardos, cierto, Juan Ventura, Camus, era un zapatero, cierto, él que era también pardo, Bernardo Silva, era barbero, casado con Isabel Viveros, ambos eran pardos, ya, es decir, ellos eran personas que tenían oficios, cierto, su, personas también respetadas, Alfonso Cárdena, un carpintero, cierto, casado con María Blanco, también pardo, ya, Petrona Soto, una mujer viuda, cierto, Santo Ortega, Dionisio Sumarán, Zapatero, cierto, Pedro Fuenzalida, también Zapatero, ya, entonces podríamos estar hablando incluso de, de un gremio, ya, eso, ahí lo voy a profundizar, cierto, Prudencia Villavicencio, Hilaria Pizarro, ya, hay unos videos también que quiero nombrar aquí interesantes, por ejemplo, Hilario Pizarro, casado con Paula, cierto, Cañas, ya, José Facastro, por ejemplo, José María, él era un sastre, ya, casada con Petronila Zamora, ya, los Zamora y los Alzamora también van a aparecer repetidamente relacionándose con las personas afroascendientes aquí en nuestra comuna, ya, eh, los Aguirre, cierto, Josefa Cisterna, ya, también los Cisterna, van a tener una relación, ya, eh, no solo aquí, en varios otros lugares, ya, porque van a haber muchos encomenderos también, que hay capitanes que, de apellidos Cisterna, eh, que evidentemente van a poner ahí los nombres, ya, eh, tenemos, bueno, Josefa Donoso, ya con Rafael Villar, eh, Simón Machuca, cierto, hace uno, yo me acuerdo a leer eso, bueno, la película Machuca, uno, bueno, ahí empieza a pensar cosas, Joséfa Morandés, cierto, eh, Pedro Juárez, ya, Pedro Canto, Pedro Escobar, etcétera, cierto, José Vendaño, eh, Miguel Bárbula, Juan Esteban Araya, ya, aquí hay un interesante, por ejemplo, está Aularia Tello, ya, hay una familia Tello, yo sé que hay varias Tello, yo tengo unos alumnos, también, eh, varios amigos ahí de apellido Tello, entonces, todo eso hay que ir revisando, ustedes tienen que, ahora de a poco, también preguntarse, al decir, cierto, bueno, eh, en total, cierto, de todo esto encontramos, un total de afrodescendientes clavizados, en las familias de caballeros, el total, ochenta y seis, eh, como número dos, el total, cierto, de afrodescendientes libres, ya, trabajando para la familia de los caballeros, van a ser cuarenta y ocho, ya, y el total de afrodescendientes libres, registrados en ese padrón, van a ser ciento veintiséis, es decir, sumando los afrodescendientes clavizados, cierto, y libres, suman un total de doscientas doce personas, es decir, un número importante, bien, ahora, eh, vamos a pasar a la provincia de Petorca, ya, y vamos a avanzar, ya, vamos a estar en plena, en plena patria vieja, ya un año de la batalla de Rancagua, eh, a mil ochocientos tres, se realiza este censo, de Juan Egaña, por Juan Egaña, se le conoce así, está digitalizado, en memoria chilena, ustedes hay muchos documentos, pueden echar un ojo ahí, y vamos a tener diferentes, también, eh, localidades, llamas específicas, por ejemplo, ya aquí la provincia de Petorca, ya va a estar definida, cierto, como una villa cabecera, y, vamos a ponerle aquí el zoom, para que puedan verlo de mejor manera, cierto, por ejemplo, aquí va a decir, eh, que hay un total de doscientos, dos mil ochocientos treinta y seis personas en Petorca, ya, en los mulatos, ya, van a ser noventa y uno, las mulatas ciento trece, los negros ocho, y las mujeres, cierto, el hombre ocho, y las mujeres nueve, y aún van a quedar treinta y seis, esclavos, en profesiones abajo, esclavos, esclavizados, esclavizadas, cierto, en esa condición, ya, vemos que hay jornaleros, cierto, artesanos, hacendados, labradores, ya, y otros tipos de, de milicianos bastante, ya, de, de oficio. Tenemos a Chincolco, ya, Chincolco con dieciocho mil ochocientos trece, con dieciocho mulatas, eh, en mulatos, dieciocho hombres, dieciocho, diez mujeres, cierto, eh, cuatro negros, cuatro negras, de un total de mil personas, aproximadamente, esclavos, van a quedar ocho, en Chincolco, en mil ochocientos trece aún, ya, en Hierro Viejo, vamos a tener un total de mil setenta y cuatro almas, veintinueve hombres mulatos, veintinueve mujeres mulatas, dos negros, no se registran mujeres negras, esclavos, tres, aún en, en Hierro Viejo, en mil ochocientos trece, pedewa, ya, pedewa, van a tener, eh, un total de seiscientas noventa y cuatro almas, cierto, de personas, los mulatos van a ser veintisiete, y las mulatas veintiocho, los negros no se van a registrar, va a quedar ahí un esclavo aún, eh, ingenio, ya, viniendo un poco más hacia la costa, cierto, hacia el valle, el interior, van a tener novecientas dos personas, veinte hombres mulatos, veintidós mujeres mulatas, ya, eh, no se registran negros ni negras, pero hay ocho esclavos y esclavas, San Lorenzo, novecientas veintisiete personas, cierto, bastante mulatos, voy a seguir pasando para, para llegar al cuadro total, cierto, para no ser tedioso a esto, la Villa Santo Domingo de Rosas, que es nuestra, nuestra ligua centro, cierto, Plasilla, ya, bueno, la ligua hay que recalcarlo, me voy a devolver ahí, habían ciento cinco mulatos y mulatas, y ciento cinco mulatos, ciento cincuenta y cinco mulatas, ya, ocho esclavizados, de un total de mil setecientas noventa y siete almas, Plasilla, cierto, donde habían cincuenta y ocho mulatos, cuarenta y nueve mulatas, Valle Hermoso, donde habían tres mulatas, dos mulatas, en ese momento, justo los mulatos eran de apellido Carrosa, en ese momento se relacionaron con, los mandones de apellido Luan, hay un juicio ahí que saca, que saca en su libro Milton Godoy, que es muy interesante, que sale de acá del archivo de la notaría, en Puyalli, habían treinta y ocho mulatos, cuarenta y seis mulatas, Huaquén, cierto, Huaquén, y bueno, el cuadro, cierto, un poco ya para, para resumir toda aquella información, cierto, esto está en mi ensayo, de la presencia africana en la Ligua, en la Ligua, cierto, los mulatos representaban, los hombres, un dieciséis por ciento, del total de la población, las mujeres, un trece por ciento, es decir, cincuenta y ciento, cincuenta y cinco, perdón, las mujeres un dieciséis por ciento, y los hombres, un trece por ciento, ya, un número bastante importante de la población, en Plasilla, las mujeres ocho por ciento, los hombres nueve, en Vallehermoso, un dos por ciento, las mujeres, cierto, los hombres, un uno por ciento, en Puyalli, atención, las mujeres, un veinte por ciento, de la población total de mujeres, las mulatas eran el veinte por ciento, y los hombres, el diecisiete, muy alto, bastante interesante, Guaquén, once por ciento, las mujeres, los hombres ocho, Ingenio cinco, parejo, San Lorenzo catorce por ciento, también elevado, ya de mujeres, once por ciento de varones, Longotoma cuatro por ciento, cierto, las mujeres, y los hombres tres. Todo esto promediado, da, en general, cierto, con todo esto, esto alto, cierto, y bajo, da un diez por ciento, en general, del total, de la población, es decir, hay una población total de siete mil seiscientas setenta y un personas, hay treinta y seis negros, en todas estas localidades, treinta negras, trescientos sesenta y cinco mulatas, trescientos doce mulatos, cierto, que son el diez por ciento, parejo, en ambos casos. Bien, llegamos, cierto, al tema, directamente patrimonial. Manifestaciones folclóricas, cierto, culturales en nuestra provincia, es decir, evidentemente, las hay y existen. Algunas más coloniales, cierto, no me refiero a cierto opresivo, sino que del tiempo colonial, y otras más contemporáneas, pero todo relacionadas con este mundo de lo afro, con este mundo de lo negro, con este mundo de lo moreno, ya como también se va a venir ese término desde la iglesia. Entonces, yo la he dividido de dos maneras, ya, de origen afro, y con posible origen o influencia afro. La primera de ellas que me voy a referir van a ser las Diabladas, los bailes de Moreno y los velorios de Angelito, y después a los bailes chinos, al baile de Lanchas y a la Cueca, ya. Bueno, estas imágenes son del museo, cierto, un trabajo muy lindo. Bueno, el baile religioso de Diablada, de Virgen del Carmen, cierto, de Cabildo, ya una Diablada que está fundada en el 2003, tenemos otra Diablada fundada en el 2016, y el 2017, es decir, también Morenadas, Diabladas, que están relacionadas, cierto, con este mundo. A pesar de ser contemporáneas, hay que preguntarse por qué estas familias se identifican con este aspecto de nuestra chilenidad, con la morenidad, cierto, porque los morenos de paso, cierto, y los morenos de baile del norte, estudiados por Gianfranco de Aponte, doctor musicólogo, el doctor Alberto Díaz, de la Universidad, cierto, de Tarapacá, de Arica, Tarapacá, han determinado, cierto, el sonido de las matracas, representa también a las cadenas, entonces, hay una memoria interesante, cierto, sobre todo ahí en Cabildo, de estas morenadas, ya, y evidentemente se entiende, porque genealógicamente, muchas personas de Cabildo, cierto, muchos mineros del norte, llegaron a Cabildo, al principio de 1900, entonces estaríamos hablando ya de una, de una migración interna, pero un poco más contemporánea, ya aquí directamente tenemos baile de morenos, ya, esta es una alteridad, para no decir negro, para no decir africano, cierto, porque se vetó esta identidad, cierto, a los afrodescendientes chilenos, los afrochilenos del norte, los persiguieron, con militarmente, les quitaron su cultura, ellos decían, benba, no decían boca, cuenta Cristian Bay, en la escuela, los retaban por usar esa palabra, ya, entonces, los porotos, ellos los comían con arroz, cierto, no con riendas, como acá con el fideo, que, entonces, todas esas cosas, ellos también patrones culturales, hubo una forma en que los abuelos y las abuelas, cuentan el relato de ellos, también buscaron, no blanquearse, pero protegerse, cierto, con, de otra, de una manera, cierto, bueno, el velorio de angelito, me he querido referir a aquello, porque es muy interesante, ¿por qué? Porque, está dentro de una paganidad chilena, cierto, de estos ritos, que parecen un poco extraños, no se entiende de dónde vienen, los velorios de angelito, es un rito bereber, es decir, del norte de África, que pasó a España, cierto, a la España musulmana, por más de 700 años, casi, recuerden que al magro, era un morisco, al magro, ya, reformado, por decirlo así, entonces, hay toda una, también, una, una serie de, de presencia andaluz, cierto, que uno, vamos a interpretar, se interpreta como blanca, pero que no está directamente relacionado con eso, bueno, ahí me escapo un poco al tema, ¿qué ocurre con el velorio angelito? Que una, es una tradición, de todos los pueblos afrodescendientes de América, México, Venezuela, Colombia, realmente, por qué Chile va a ser la excepción, cierto, entonces entramos en un problema de alteridad, es decir, no está el cuerpo del afrodescendiente, no está el color, pero está la cultura, está la tradición, cierto, están muchas otras cosas, dentro de los velorios, se bailaba cueca, miren ahí, cierto, algunas de las representaciones de los velorios chilenos, es un ambiente festivo, cierto, o sea, no una, una sobriedad, que en general se relaciona al catolicismo, sino que algo más ruidoso, más bullicioso, más pagano, y que siempre el chileno republicano, va a relacionar con lo negro, cierto, o con el bajo pueblo, como se le va a empezar a denominar en muchos aspectos. Antes de entrar en los bailes chinos, hay que, me gustaría, cierto, hacer una pequeña intro sobre aquello. Lo que hoy nosotros, cierto, denominamos los bailes chinos, o que se empiezan a denominar como chino, como palabra sirviente, no se va a encontrar ese término, cierto, desde el principio de estas manifestaciones, ya que, como lo dice el Pichinga Barrera, van a ser en 1594, 120 chinos, ya lo que van a estar, ahí en Endagoyo reuniéndose, pero justo también en ese tiempo, va a haber una gran cantidad, de afrodescendientes, que van a estar africanos, como en calidad de cimarrones, ya escapados, y también, evidentemente, como esclavizados, en estas zonas, ya, entonces, los bailes chinos, se pueden rastrear, hasta los catimbados, en el siglo XVI, ya, y justamente el catimbado, ya, es una expresión, de la religiosidad, afro, afro indígena, donde el chamán, comienza, a entrar en trance, para bailar, a danzar, para traer bienestar, a la comunidad, ya, permiso, durante el siglo XVI, cierto, y XVII, se van a conformar, las cofradías de negros indígenas, ya, durante el siglo XVIII, las danzas y bailes de turbantes, y finalmente, va a aparecer, la expresión, cierto, de los bailes chinos, le he querido traer esta primera foto, de que es el origen, cierto, de una foto de 1910, del archivo del Museo Histórico Nacional, está en baja calidad, ya, pero igual, yo he ido haciendo un trabajo también, de recuperación fotográfica, ya, en este sentido, ya, acá hay, yo he sido un poco, también, a veces, escudriñador, cierto, podemos ver, claramente, que hay unas personas, que salen, del rasgo fenotípico, por ejemplo, él, no sé si pueden ver la manito, que estoy resaltando, por ejemplo, aquí, cierto, él, también esta persona de acá, o sea, yo lo puedo ver, cierto, acá también, ya, entonces, bueno, se ha criticado, cierto, y se ha dicho que es el yodo, el yodo, cierto, la plata, la plata que oscurece mucho las fotos, pero, al colorizarla, cierto, tampoco, no cambia la forma de esa persona, tampoco cambia mucho el color, ya, entonces, también hay que, de alguna manera, en el trabajo de ser hasta la vuelta de año, se reconoce, que dentro de los bailes chinos, andacoyinos, turbantes, dentro de toda esta gran cantidad de expresiones de religiosidad popular, van a ver personas afro descendientes, cierto, cierto que el tema no se ha tratado en específico, pero, si uno lo mira desde una perspectiva afro centrada, comienzan a aparecer, entonces, esta persona, ahí está la foto un poco colorizada, cierto, y ampliada, acá abajo que yo puedo notarlo, cierto, fenotípicamente, ahí en su oreja, cierto, en el perfil que él tiene, y este afro ascendiente aquí, que se ve clarito, cierto, con su pelo ahí, bien motudito, y el otro casco, con una flauta muy larga, que, bueno, en Pachingo, cierto, en Pachingo, en el norte, en Barrasa, también, ya, esta foto, es una foto que está digitalizada por los servicios nacionales, esta persona que está acá, esta mujer, ya, también se ha dicho que era imposible, o sea, que se podía tomar un mestizo oscuro, y que no podía ser, cierto, pero, bueno, yo voy a hacer zoom, cierto, y estas fotos, igual ustedes las pueden ver, pero ustedes pueden jugar, o sea, si uno lo mira, claro, está oscura la foto, pero miren las personas alrededor, y miren la, o sea, no es que haya una sombra, cierto, o sea, se nota que esa persona es una afro descendiente, ya, no significa que la persona que lo colorizó como cayó en un racismo, ya, tampoco, evidentemente, uno propone, cierto, esta afro descendencia, pero ellos eran danzantes, es decir, probablemente se identificaban con los indígenas, entonces entramos en un tema tan profundo y tan interesante de la identidad, que hay que estar abierto a debatirlo, cierto, a proponerlo, esta foto me encanta, es una foto de los bailes turbantes, cierto, es muy hermosa, cierto, ahí está lleno de baucho afro ascendiente, ahí el anciano con el estandarte, son los bailes, cierto, danzantes de la serena, esta foto también la aclaré, cierto, y la coloricé, no ha terminado, no está a la perfección, me faltan algunos momentos, pero trabajé en lo principal, cierto, que las personas, hay que aclarar la imagen también, y uno puede de alguna manera ir percibiendo los integrantes, o sea, hay una, cierto, una modernidad, cierto, importante, y bueno, el anciano es indiscutiblemente afro descendiente, bueno, si está viendo Pablo Godoy, el hermano, esta persona que está acá, la encuentro muy parecida a usted, hermano, cierto, él, este joven que está acá, bueno, el baile chino de Valle Alegre, San Felipe, esta foto también me encanta, ya, es muy bonita, cierto, podemos ver ahí, hay una afro descendiente, podemos ver, y si no, cierto, podemos, los podemos ver en su fenotípica, ya, o sea, ellos no son personas, que uno podría llamar blanco, cierto, pero el que más resalta, es el que está a la izquierda, agachadito, ya, hasta el punto de la encendida, que es este que está acá, ya, al lado del anciano que tiene su, ahí su vara, ya, es él, ya, o él se nota que es una persona, cierto, con rasgo afro descendiente, bueno, ahí también, esta colonización no la hice yo, la mandé a hacer, cierto, también para fines, no logró tan alta calidad, cierto, la definición, pero igual se mejoró muchísimo, y se aclara, cierto, podemos ver aquello. Algo interesante, ya hay aquí donde entro de lleno el baile chino, es que en el baile chino, cierto, aparte de los, de los chinos danzantes que pudieron ser afrodescendientes, hay una figura, que es la figura del diablo del catimbago, y esa figura está estrechamente relacionada, cierto, ese diablo encatimbado, o empellejado, de los danzantes del norte, y de acá del norte chico, o matagallos, como se le llama en Valparaíso, personajes enmascarados, que ocupaban máscaras de cuero de animales, está relacionado con, cierto, los guardianes empellejados, de los bailes de los negros de Lora, donde también aparece un personaje estilo guardián, enmascarado, usando cuero, y en el norte, también aparece, en el baile del negro de Séquitor, aparecen como guardianes del personaje, que se llaman achaches, o araucanitos, achaches significa, un anciano, un viejo protector, que también ocupan, esta, cierto, estos pellejos, cierto, estos cueros, que también están relacionados, con la conmovisión de los indígenas en el norte, pero, el negro se llama el negro de Séquitor, porque, la historia cuenta que cuando una princesa tacameña, cierto, se pierde, es raptadas, los malcus, los espíritus protectores del norte, de los cerros tutelares, cierto, la traen de vuelta, y de ahí nace también este baile, entonces, ¿qué debemos pensar? Que los malcus son los afrodescendientes, qué relación hubo entre el malcus, cierto, y esta foto que me encanta, es una maravilla, es una foto, cierto, de un collón, curiche, en el mundo mapuche, también el guardián enmascarado del mundo mapuche, con claramente, voy a hacer un zoom, una memoria estética que está haciendo alusión a la afrodescendiencia, o sea, miren por favor esa máscara, ya, realmente impresionante, esto es una foto del año 2005, de Temuco, totalmente vigente, y entonces ahí por eso yo también me intereso en lo afro mapuche, baile chino de Puchuncabí, esta foto es muy linda, cierto, el catimbago, el diablo, cierto, esto del baile chino, que si ustedes ven en la foto original de la izquierda, esa es la foto original, tiene una calidad muy baja, pero él en el medio se ve muy moreno, ¿me entiendes? Como una persona norteña, podríamos decir, pero alrededor de él, el niño llama la atención, su fenotípica, la derecha también el mayor, no sabemos si son familia, nada, pero la imagen nos da mucha información, nos muestra esa máscara, el diablo, recuerdenle, como usted le dice al diablo, usted le dice mandinga, mandinga, como las tribus africanas, también muchos de los diaguitas, cierto, o de las personas que se identifican con esto, son de apellido Kazanga, y el río Kazanga es un río que está en Gambia, en Senegambia, ya un río africano, cierto, que era el nombre que se le ponía, cierto, de su lugar de orígenes cuando yo llegaba, también está usando un corvo, cierto, o un látigo, que también ocupa el achache, el matagallinas, cierto, el curiche, y el, bueno, y el, cierto, y el empellejado de los bailes de negros de lora, bueno, y la ligua, cierto, me faltan muchas fotos, ya, estábamos ahí, a pesar, cierto, de que en mi familia, por ejemplo, mi tío participaba, mi familia de la quebrada del pobre, participaba en los bailes chinos, y hay muchas fotografías, cierto, hay que verlo, a mí, yo sugeriría, por ejemplo, este personaje, cierto, que está siendo decatimbado aquí, que está tocando el tambor, que dirigen, que en general son mayores también, que saben las mudanzas, su fenotípica algo sugiere, ya, él no, cierto, ahí lo podemos ver en otra imagen, ya, es distinto a los demás, fíjese, es bastante distinto a los demás, me causa curiosidad, no sé si él será uno de también de los pastores evangélicos que hubo relación, porque estas fotos son de principio, de Jaime Quintana, del Archivo de la Universidad de Chile, ya citando ahí, para no pasar a llevar a nadie, y son más o menos de esa época, 1930, 1940, entonces falta, también, yo, ese es el proceso que viene ahora, siempre tratar de acercarse ahí, con todo respeto, y con todo honor, a don Casimiro Menay, Casimiro, Leguá Menay, cierto, este señor, también, a mí siempre me llamó mucho la atención, cierto, su fenotípica, a pesar de tener una piel clarita, pero yo también, no lo he terminado, pero, por ejemplo, hay algo interesante, que es los listados de mulatos, de Limarí, que es de donde provienen, en general, estas personas, hay varios, el Eguá, ¿entienden? el Eguá, o Leguá, que los apellidos van variando, pero, por ejemplo, un genealogista chileno, cierto, yo le preguntaba por ahí, y él me decía así, que es el apellido Leguá, cierto, que es muy común acá en la Ligua, Puchuncabí, todos esos lados, entonces, por ahí no hay hacer, ¿me entienden? Sugerencias, cierto, líneas, proposiciones, también encontramos una Rosa Minay, ya, entre las mulatas de Nancagua, entonces, ¿desaparecieron? No, no desaparecieron, nadie desaparece, fueron simplemente invisibilizados, ya, no contada su historia, muchas veces intencionalmente, muchas veces tampoco no, cierto, una propuesta de genealogía, que he tomado, y que muy interesantemente, descubrí que topaba con mi árbol genealógico, ya, a la izquierda tenemos a Joseph Martínez, un mulato nacido en 1733, y a Matea Vázquez, una negra nacida en 1750, ya, ellos tienen a Pedro Martínez, Vázquez, que nace en 1783, ya, y, eh, doña, se casa con Petrona Rocco, ya no tengo información de ella todavía, pero, sí, están las partidas de sus hijos, está su hijo José Martín, José Martínez Rocco, nacido en 1788, cierto, y fallecido en 1868, que se casa con Basiliana Pizarro, en 1811, y tienen a José Martínez, cierto, Pizarro, en 1808, y aquí es donde entra mi familia, cierto, mi familia de Longotoma, por parte de mi abuelo, cierto, que son milenia directa, don Mateo Pinilla, que pues es posiblemente un mulato, estoy casi seguro, ya, pero tengo, todavía quería corroborarlo, cierto, en el libro, ya, que está casado con María Olivares, cierto, ambos nacieron en 1780, Mateo Pinilla murió en 1863, y una de, la última de su hija, Martina Pinilla, cierto, cierto, se casa, ya con estos Martínez, con José Martínez Pizarro, tienen a Jesús, Martínez Pinilla, quien se casa con Justina de Martínez, ya, y ambos tienen bastantes hijos, a María Mercedes, a Manuel, a Ramón, a Augusto, a Griselda, cierto, Martínez, y finalmente Griselda, nacida en 1882, cierto, se casa con Rogelio, o Rogelio González, ya se casaron en 1907, aquí en La Ligua, ellos vivían en Quínquimo, así que esa gente que vive por ahí, también probablemente tenga Martínez, cierto, tenga una, una ascendencia por ahí, con esta familia, y tienen a Herminia González Martínez, y Arturo González Martínez, no los conozco, si alguien escuchando por ahí, puede que también, esas personas estén, ahora sus nietos, sus bisnietos, estén ahí, y a esas personas, hasta 1900, 1905 llegué, después ya un poco más difícil, de rastrear, pero es cierto, venimos desde 1730, hasta 1900, bien, fuentes gráficas, La Ligua, portales con calle portales, con cóndel, una romería de septiembre de 1916, foto parecida en el libro, La Historia de la Ligua, libro publicado, si no me equivoco, 2006, por el Museo de la Ligua, vemos el jinete en el medio, claramente distinto, a los demás, pero además, cierto, en una visión un poco más, vemos aquí estos niños, a la derecha, que también, sabemos, que no es el yoduro de plata, el que está oscureciendo, a esas personas, porque estaría manchada, la foto en completo, y es una foto muy hermosa, la verdad, muy hermosa, muy clásica, esta, 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 esta esquina, en la esquina, lo que hoy es la, la verdulería de los basultos, y fíjense que justamente hoy, acá, en esta zona, acá donde está el farol, hoy en día, ahí viven personas haitianas, y tienen un negocio, están instalados ahí, y le está yendo súper, cada vez más bien, así que, miren, las reminiscencias históricas, que a veces pueden ocurrir, ya aquí la foto la coloreé, cierto, para darle un poco más de, de realce a ciertos aspectos, cierto, al jinete, a los niños que están al lado, a la derecha, cierto, también pinté la bandera chilena, bueno, ahí, para darle un poco más de, de sentido, cierto, con el color, uno tiende a darle más sentido a aquello, bueno, vale decir que esta foto, la he tomado, del archivo del museo, cierto, en estas visitas que he hecho allá, muy amablemente, Robinson, cierto, el encargado del museo, y todo, así que agradezco mucho al equipo por eso, así que, hemos, fuimos, me permitieron, cierto, acceder a esto, y, en esta revisión de fotos, cierto, yo fui seleccionando esto, fíjense en el niño, que está aquí con una trompeta, en el medio, es justo bajo el tambor de él, ya, él, o sea, es totalmente distinto a las demás personas, también en la colorización, cierto, falta un poco más de refine, pero, se nota, ahí uno puede, cierto, notar aquello, otra foto muy linda, esta foto fue donada por una familia liguana, pero no puedo recordar el nombre, ya, yo, entonces, cuando vaya al museo voy a sacarlo, pero, es una familia liguana, dice atrás, donada por la familia de tanto, bueno, la mujer ahí, no sé, si me parece, yo pienso que es una mujer afrodescendiente, cierto, su pelo se nota muy tristito, y el señor al lado, que probablemente es su esposo, cierto, su novio, también tiene un color bastante peculiar, bastante oscuro, ya, porque, al colorizarlo, cierto, ahí con los compañeros gráficos, también ellos impresionaban, o sea, porque, ¿entienden? Cierto, ahí se nota, un poco más bonito, cierto, están sentados en la plaza de la Ligua, es una foto sin fecha, cierto, probablemente sea 1915, 1920. Esta es mi foto favorita, y mi foto más amada, que yo encontré en el archivo histórico del museo, esta foto está titulada, familia liguana, 1920, fíjense por favor en los varones, la negritud de aquellos, hay uno claramente afrodescendiente, puede ser un zoom, cierto, para que puedan ver, y luego la vean colorizada, cierto, me refiero a esos varones, que están ahí al final, él, en específico, cierto, no sé si pueden ver mi cursor, y fíjense, vayan fijándose en los varones, cierto, en relación a las mujeres, varones muy oscuros, y claramente hay uno también, un hombre sambo, cierto, él se parece al Lalo, al Lalo Chacana, este hombre se parece de aquí, de Puyá, hay un pariente ahí de la familia, y también, esta señorita aquí en el medio, llama la atención, fenotípicamente, cierto, y bueno, y colorizada, esto, miren, qué espectacular, o sea, el resultado maravilloso, ahí lo pueden ver muy claramente, ya, ustedes pueden preguntarnos, o sea, el color, lo pueden, cierto, usted le puede poner el color que quiera, no, porque cierto, va perdiendo cierta naturalidad de la foto, y sentido lógico, también hay patrones, cierto, que van, que se pueden, se ayudan a esto, entonces, hay con varios, se hace ese trabajo, ya, así que realmente una foto maravillosa, ya, esta foto también es muy buena, ya, ¿por qué? Porque es de la fiesta de primavera, y resulta que ellos aquí están tan vestidos de pascuense, ya, pero fíjense, en este joven que está acá, en este también, cierto, en su pelo, en su fenotípica, bueno, este señor también que, claro, entonces, hay en la libro una tendencia, o siempre a solo ser indígena, porque, claro, nadie te contó, nadie estuvo, ¿quién te dijo? Entonces, esta es la importancia de contarle esto, ya, bueno, ahí lo podemos ver un poco más de cerca al joven, ya, tampoco una foto sin fecha, cierto, tampoco el lugar, pero por los cerros uno probablemente, se nota, ahí atrás los sembradíos del pulmago, en la siembra lluvia, o sea, se nota que es la ligua. Esta foto está en Facebook del archivo de Salvador Calleja, gracias a Dios que ese caballero tomó tantas fotos, fíjense por favor en este señor, ya, que pareciera tener un gorro en su cabeza, pero él no tiene un gorro, ya, es su afro, es decir, tiene el pelo tan motudo, cierto, tan motudo, que se ve así, ya, abajo también muestra otros jóvenes, otros bastante, bastante morenos, este es un equipo liguano, ya atrás se ve el cerro ahí del mirador, ya están ahí en la cancha de Dol Rojas. También aquí, muy interesante la foto, ya, el joven y la persona, y el señor de la izquierda, cierto, un pelo bastante motudo, cierto, un color oscurito, y ahí el joven, ya, bueno, ahí penosamente sin zapatitos, bueno, era una realidad, muy, que se ve hasta muy grande, en nuestra, estas fotos también, son de Salvador Calleja, de varios equipos, donde evidentemente los afrodescendientes, siempre se han destacado por su, su soporte físico, cierto, ahí, yo pondría foco en las personas que tienen este fenotipo, cierto, este, este pelito, porque, de alguna manera, el pelito, cierto, es lo último, como entre comillas, se va perdiendo, ya, dentro del mestizaje, o sea, todo lo que va, va siendo menos notorio, y también ahí tenemos, yo pondré atención a ese joven de él, esta fotografía, no sé si es de un equipo de Cobreloa, que vino a jugar a Chile, a la Ligua, ya, pero el joven de ahí, evidente, con su afro, evidente, ya, ahí, en la parte inferior del, del, de la foto, aquí también, una señora, ya, ya, por eso, entrado en 1920, 30, 40, 50, es mucho más difícil detectar esta presencia, pero, de alguna manera, la bioantropología puede, cierto, yo como historiador puedo recurrir a otras disciplinas, apoyarme en ella, para poder interpretar, esta realidad histórica que ha estado oculta, ya, aquí también vemos un grupo de niñas, o sea, fíjense las niñas, miren, lo crespa de ellas dos del medio, su la, cierto, su fenotípica, bueno, y toda la liguanidad, cierto, y toda la comunidad también, atrás, esa alegría tan característica, y, antes de terminar, cierto, esta presentación, me gustaría, cierto, que pudiera, compartirle un audio, un audio que, ahí le he enviado a los chiquillos, que si pueden hacerlo a partir del minuto, 2.50, ya, que para que puedan escuchar, cierto, a don Pedro Ibacache, ¿quién ha recuperado, quien mantiene un relato, una memoria histórica viva? En toda América llegaron, los negreros fueron los españoles, portugueses, holandeses, y, y, los, la cantidad, se calcula que, como, seis, un liberto, los negros lo libertaron, los negros lo libertaron, y había, y, y, junto, platito, un negros era de, por ahí, de, de la cuarta región, y, junto, y tenía una sopa de, 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 de mulas, y, y, se había con frutos secos, a vender acá la ligua, pasaba para allá, para, para los Andes, San Felipe, que llegaba hasta Santiago, tenía su caravana, claro, y, ahí, en los culenes, había una ovejería de la hacienda de Puyalli, en la culena, en la emblaza, ahí, y, ahí, había un viejito que era ovejero, y, y, había creado una, una nieta, una nieta, ¿eran negros? No, 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 y, ahí, enero, así, y, a lo que, claro, pasaba ahí, en Hacienda Escala, con los pillados anoche, en la cuarta región pasaban por ahí, y, y, en negro, la cabra, cabrita grande, ya era unos 15 años, también, y, empezó a buscarla, y la, y, en una de esas, hasta que la, la convenció, y se lo, se lo, se lo contó, y, y, que iba embarazada, palio, y, palio, un, y, palio una niña, en el, eh, ¿mulara? Sí, ponen, en el, en la casa más negra, que el mulato, y, cuando estaba embarazada, el viejo era muy delicado, el viejito, el abuelo, no, la niña, se fijaba mucho, cuando se dio cuenta, cuando tuvo la guagua, la tuvo en el corral de las ovejas, y en el abono, como es calentito, la niña, la costaba, y, en la noche, llorada, llorada guagua, y decía el viejo, medio dormía, y la abuela, sabía, porque, la cabra le dijo, oye, miren, como hay una guagua, llorando, oye, la abuelo, no, le decía, la dejan, le decía, no, puede ser el espíritu humano, puede ser el demonio, que no hay para allá, así que, cuando ya creció la niñita, ya, el fondal, yo salía en la mañana, con, con la oveja, llegaba en la noche, no, no, la sagua, la sagua puyalle, y ahí estaba, ahí estaba la mamá, y la sagua ahí, era de la familia, Martínez, la familia, y ahí, esa era niña, y el viejito, no supo nunca, y, ¿Dónde decían que fue el hijo del negro, el que vendía? Claro, la mujer, y después, se casó ahí en puyalle, y tuvo hijos, ahí, era Martínez, el rancho, era, era de esa familia, era nieto, no, era, era sobrino del negro, Miguel, o Tazura, que le decían, Miguel Olivares, el viejo, que no era negro, el viejo, tenía mucha raza, mucha sangre africana, y ahí descendió, hay varios, y de ahí descienden los, Ñonero Miguel, el abuelo de los, de los cachetos, por eso que son negros, morenos, entonces son varios morenos, sí, listo, listo, bueno, muchas gracias, esa ha sido mi presentación, son dos años de investigación, así que, bueno, disculpen si me extendí un poquito, pero traté de presentar todo, todo lo que yo he, he resaltado, visto, pensado, sospechado, y verificado. Trabajo, gran trabajo, Carlos, que impresionado, por la cantidad de fuentes, que nos presentaste, y revelaste aquí, a toda la gente, que nos está siguiendo, al afro liguano, que fue como lo más emocionante, sobre todo, en esa revisión bibliográfica, y en ese trabajo, de fuentes, de recuperación del color, que me encantó, felicitarte, Carlos, comentarte también, que dentro de tu presentación, también, las tesis interesantes, que manejas, por ejemplo, este mundo afro, y aquí está increíble, bueno, la misma relación, del mundo afro, con los mapuches, y nos plantea, esta identidad, como tú dices, muy compleja, muy diversa, en la cual, es difícil, definir, tan, 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 catedráticamente algo, sino que, siempre van a haber, cosas que van a, van a estar ahí, complejizando esto, de la identidad, pero, estoy súper contento, gracias por tu generosidad, por mostrarnos este trabajo, y, y nada, espero a ver si, nos pueden ayudar, si hay algunas consultas, algunas preguntas, sé que llevamos una hora y treinta, pero, ha sido súper entretenido, sobre todo, la última parte, que fue muy intensa, y, abrir a, consulta a la gente, aprovechar el live, el envío, que estamos realizando, en el día del patrimonio, y que nos está acompañando, obviamente, Carlos, Carlos Cisternas, este historiador, profesor, que nos presentó, el tema, del afroliguano, mira, Eliana, la Elena, la Elena Molina, nos pregunta, ¿viene el libro? O sea, obviamente, estamos súper deseosos, de que esta investigación, termine, y se, 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 nazca este libro, del afroliguano, coméntanos. Bueno, mire, por el momento, hay un link, que está dando vuelta, que es sobre el ensayo, de la presencia africana, que está gratuito, en llegar y descargar el PDF, ¿cierto? Yo, bueno, cuando lo, ¿cierto? Cuando, en un momento lo vendí, ¿cierto? Pero ya ahora, digamos, lo dejé liberado online, y me gustaría, ¿cierto? Porque ese ensayo, es de unas 30 páginas, lo más, y es, yo, es muy escueto, es decir, lo que yo hoy le presenté, a ustedes, en comparación a ese ensayo, yo diría que ese ensayo, es un 10, a un 15% de lo que, hoy yo presenté, entonces, espero, pronto, ¿cierto? Por ahora, quiero, cierto, saludar a la ONG de Lumbanga, cierto ONG de Oro Negro, que ellos siempre, con mucho cariño, acogen mis trabajos, y bueno, ahí va a venir, un artículo pronto, que esperamos, que sea un libro, poder entregar a los constituyentes, con esta historia de los afrodescendientes, porque lamentablemente, ellos quedaron fuera de los escaños reservados, y es muy importante aquello, ¿ya? Y también va a estar saliendo, cierto, otro libro, o otro libro, con la historia afroindígena, donde también ellos, también toco varios temas de acá, de la Ligua, de la provincia, y otros sectores. Por ahora, estoy escribiendo, y redactando, esclavitud y libertad, en la provincia de Petorca, digamos, en Santa Ana de Briviesca, y también eso espero, como hacerlo, cierto, una publicación aparte, cierto, Petorca, porque tiene tanta información, que se merece una información aparte, cierto, hay una relación, pero es que también establecer eso, y se puede hacer un estudio comparativo, y regional, que es súper importante, así que muchas gracias por su consulta. Vale, y bueno, y también preguntarte, en este tránsito, que has dado, con respecto a la fuente, y revelar, justamente al afro liguano, también, a mí me ha pasado eso, que dentro de la revisión, de las mismas fuentes, que yo siempre estuve, apareció, igual también el afro, en esa foto maravillosa, por ejemplo, de la estación, cuando sale toda la ligua, prácticamente presente, es increíble, como el afrocentrismo, que tú hablas, de mirar con esos ojos, se revelan justamente, esta historia invisibilizada, que siempre nos acompañó, y que siempre estuvo, siempre tuvimos la sospecha, de un amigo, de un compañero, de un tío, de un sobrino, que tenía esa sangre, y hoy día, tú le has puesto, apellido, nombre, imagen, y eso, eso es lo que se agradece, de tu investigación, Carlos, y, ya que no, no parece que no han subido más preguntas, gustaría preguntarte, porque también, dentro de este mundo afro, hay personas muy destacables, obviamente, como la hermana Espinilla, me gustaría que me comentaran, un poco, por qué importante la hermana Espinilla, sobre todo, para la música, y el folclor nacional, a ver si me puedes comentar, un poco, Carlos, la hermana Espinilla, y la relación con Petor, que es la provincia. Muchas gracias, por tu consulta, Robinson, porque la verdad, lo propuse ahí, como cueca, dentro del aspecto folclórico, pero no lo, no lo, no lo expliqué, entonces, bueno, porque realmente, ya cuando llegaba 72 diapositivas, dije, bueno, hay que ser razonables, y, bueno, pero ahora podemos profundizarlo, el, bueno, hay un libro, que se llama, La biografía de la cueca, La historia de la cueca, que, por un musicólogo, Benjamín Garrido, cierto, Eugenio Pereira Salas, también musicólogo, lo propone, y todos proponen, cierto, o sea, no se puede negar, que en la cueca, en ese, en el beat, tac, tac, tu, en esa cadencia, hay una presencia importante, del afrodescendiente, y el asesoría del baile también, claro, claro, porque, por ejemplo, si tú te fijas, los bailes mozambique, y, y, andoleño, son tan elegantes, son tan elegantes, y justamente, eso es lo que, lo que pasa, cierto, con la cueca, pero, en específico, con las, porque nosotros sabemos, que la cueca tiene distintos estilos, cierto, por zona, por región, cierto, hablamos de la, de la cueca sureña, en el norte hablan del cachimbo, pero que se baila también con pañuelitos, hay zapateo, hay baile de relevo, cierto, hasta todas estas expresiones, entonces, ¿qué ocurre con ello? Cierto, bueno, se propone, cierto, que Tránsito Pinilla, con Micaela Cabrera, son padres de tres mulatas, las mulatas petorquinas, y que ellos, tenían fonda, en Petorca, en este periodo, 1780, hasta 1813, las famosas, claro, las chinganas, que también, cuando uno lo habla en árabe, cierto, la fondac, cierto, andar fondeado, también hay una presencia árabe importante, bueno, es interesante, entonces, que ya llegan a Santiago, y, después de haber prácticamente vencido, porque ustedes saben que la cueca también tiene como este freestyle, este estilo libre, el secreto está haciendo una relación bien bonita ahí, entre eso, cierto, entre el improvisar, el canto, cierto, ese canto español, medio musulmán, pero este beat, también, que es africano, el ritmo, entonces, bueno, estas mulatas llegan a Santiago, después de haber sido una bomba, literalmente, en todas las chinganas, de putaendo, San Lodenzo, Yape, Lalí, Guapetorca, llegan a Santiago, pero el estilo que ellas proponen, es tan elegante, es tan distinto, que comienza a popularizarse, a verse con mejores ojos, desde las clases altas, cierto, entonces, ya estuvieron en muchas chinganas, incluso participaron, dentro del teatro, y muchos de los mulatos y mulatas libres, van a ser afrodescendientes artistas, actores y actrices, eso lo trabaja, cierto, hubo un gran compañero, disculpen el nombre, de apellido Madrid, cierto, del proyecto Frocoquimbo, disculpe, pero está un gran historiador, en este momento no puedo recordar el nombre, cierto, pero también, él ha trabajado el tema de las milicias pardas, en el artículo, del libro que salió hace poco, cierto, del proyecto Frocoquimbo, cierto, ahí está, Luis Madrid, ya, él habla de este tema, que a mí, yo no sabía tan en profundidad, habla de todos estos mulatos actores, y actrices, que estaban ahí en Santiago, o sea, artistas ahí, practicando, así que, bueno, qué pasa con las mulatas, lo que pasa es que yo he investigado, archivos parroquiales, los padrones, y no logro encontrar, cierto, a sus hijas, cierto, pero sí puedo encontrar a sus padres, entonces, ¿cuál es la propuesta, entendiendo la zona que ellos provienen? En el listado de los mulatos y mulatas de Putaendo, hay una familia numerosa, de más de 20 personas, de apellido Cabrera, ya, entonces, lo que yo entiendo, yo, mi hipótesis hasta el momento, es que ella es, y justo hay una Micaela Cabrera, cierto, que es la madre, y justo desde 1777, que habría sido una niña en ese momento, o sea, habría, más o menos, calza con los tiempos, entonces, a mí me llama la atención, o sea, yo he buscado, cierto, certificado de función, no lo he logrado, entonces, hay que hacer, hay una revisión, porque ya existieron, cierto, Francisco de Sarmiento, la, la, escribe sobre ello, o sea, existieron, estuvieron, y fueron innegables, y propulsaron, ese estilo de cueca, de nuestra zona central, fue, gracias a esas mulatas, petorquinas, cierto, maravilloso, y yo también, he enseñado parte de esa historia, acá, y es increíble, como desde las chinganas, del mundo popular, llegaron al teatro municipal, donde estaba toda la aristocracia, y realmente, ellas popularizaron la cueca, y lo lamentable, es que esa historia, no se sabe, no hay ninguna referencia, en petorca de ellas, no hay ninguna institución, no hay ningún momento, lo mejor sería el momento, en esa hermosa plaza, que están entregando, hay una referencia, a esas mulatas, que justamente cambiaron, todo el tema musical, sobre todo desde la cueca. Sí, y mira, no solo, digamos, el afro, si tú te fijas en el folclor, cierto, fíjense en Margot Loyola, y aquí este tema, también lo propuse, y no lo toqué, el baile de las lanchas, que se baila en petorca, cierto, en toda la zona del Limarí, en Vallehermoso, el baile de lanchas, es un baile primero, de relevo, cierto, que se baila de a uno, muy rara vez se baila en pareja, cuando la persona tiene mucho feeling, ocupa pañuelos, tiene zapateos, cierto, y el ritmo que ocupa, cierto, no tiene música, cierto, es casi hipnótica la guitarra, y tiene el beat, cierto, si ustedes pueden, busquen en YouTube, hay un, cuando vino, cierto, Valdocadis, su nombre siempre, y Margot Loyola, aquí, ellos, con su vasta experiencia, con todos sus viajes por Chile, estudiando, y conscientes de esta afrodescendencia, porque Margot Loyola publicó en 2013, me niegan, pero existo, la presencia e influencia africana, en la cultura chilena, ella pone un recuadro, y el baile de las lanchas, lo ubica, dentro de las expresiones afrodescendientes, ya, de la zona, cierto, y sin duda alguna, es así, yo no tengo duda, por ejemplo, Gustavo del Canto en el norte, también me decía, o sea, las lanchas sí también, entonces aquí, también el musicólogo, determinarlo, pero uno en folclor comparativo, no hay duda, o sea, esa corriente importante, de que venía, folclórica, ese puente que venía desde el Perú, cierto, porque, quien le enseñó a bailar a las mulatas petorquinas, cierto, fue una, cierto, una mulata, una negra peruana, ya de Perú, que llegó acá, cierto, con un doctor de apellido Cabrera, también, y ella es quien la enseña, bueno, y ella, finalmente, y ella saca en su estilo propio, después, con todo su, gustar, eso es muy interesante, porque al parecer, ella es quien sabe de la sama cueca, y la convicción en la cueca, que no es muy antiguo, Carlos, estamos en la hora 46, me gustaría ver si Alejandro, me puede, me puede mandar algunos saludos, que me estaba mostrando acá abajo, para comunicarnos con nuestra gente, que está conectada a esta hora, gracias, mira, Alejandra, Carolina, Teresa, Vega, y la familia, que estaba ahí, a ver otro saludo, porque anteriormente, también habían, habían otro saludo, maravilloso trabajo, colega, dice Carla, más a Montestay, colega, también profesora, afrocoquimbo, dice la historia, después del olvido, gran trabajo del archivo, Carlos, sobre un tema, un abrazo, mucho investido, conectado, sobre todo, el mundo del afrocoquimbo, que hay muchos investigadores, que han desarrollado, un trabajo hermoso, y precioso, Marcela, Elizabeth Peña Romero, dice, hola, saludos desde Copiapó, nacida y criada, en mi querida ciudad de la Ligua, bueno, gente liguana, de otros lados, que también se está enterando, de esta, de esta historia, tan maravillosa, Scarlett, Scarlett, Nick Borr, me dice, la hermana Scarlett, vale, dice que buen trabajo del archivo, antropóloga, para relevar la presencia histórica, de los afrodescendientes, entre las zonas de CPS, antropóloga, hizo genealogía, de la familia de Arica, muy buen trabajo, de hace muchos años ella, antropóloga, muy buen trabajo. Bueno, Eliana Molina también, dice, súper excelente, abre otra mirada, gracias, sin duda, trae una mirada, justamente, que es un aporte para la comunidad, para que empecemos, a entrar en estos procesos de etnogénesis, y sin duda, en algún momento, poder elevar el afroliguano, como se merece. Programa Sin Fronteras dice, gracias, Carlos, y también al museo, excelente presentación, felicidades, muchas gracias, y a la gente del equipo de Sin Fronteras. Verónica Fernández López dice, buenísimo trabajo, felicidades, espero poder compartirlo, con los estudiantes en algún momento, mira, eso yo quería destacar, sobre todo, Edica, en los que tú, aparte de ser un investigador, eres un profesor, que está en una escuela pública, no sé, no sé si se puede nombrar, Luis Cromartín. Sí, por favor, o sea, saludos a todas las grandes personas. Y eso, también es maravilloso, porque muestra justamente, la renovación, de los profesores de historia, que tienen que construir, este nuevo Chile, este nuevo Chile que viene, multicultural, multiétnico, justamente tú estás en ese punto, así que ese cruce entre la investigación, y la pedagogía se agradece. Y justamente, para toda la gente, profesores, que están conectados también, Carlos es una eminencia dentro de este tema, vamos a seguir apoyándolos con un museo como siempre, apoyando el archivo histórico, y todos estos temas van a justamente, lo que queremos es que haya una traducción a la aula, porque queremos que ya se acabe todo el tema, de todo tipo de racismo, el racismo, y justamente la ignorancia, y queremos posicionar este tema, en los colegios, en las escuelas. Satanás Vázquez dice, grande Carlos, y al museo, excelente, gracias Satanás, siempre apoyando personajes libanos, amigos, coterráneos, Andrea Omega Figueroa dice, damos gracias por el conocimiento entregado, por supuesto, es un espacio, que el museo abre, para aprendizaje, primeramente, y de conocimiento en comunidad, muchas gracias. Eliana Aranda dice, he disfrutado esta interesante investigación, en la familia definitivamente, hay presencia afrodescendiente, sin duda, qué bueno que ya familias reconozcan este legado, porque es un legado precioso, que nos da una identidad muy propia, y yo también he sospechado de mucha gente, que tiene ese afrodescendiente, pero ese in, que tuve esa energía, va a surgir de a poco, sin duda, gracias por tu comentario. Ana Tapia Muñoz dice, muy buen trabajo, y el poder compartirlo con la comunidad, gracias, por supuesto, agradecemos también, la generosidad de Carlos, por entregar este trabajo, a la comunidad, y al parecer, se acabaron los comentarios, bueno, para cerrar, para cerrar este gran momento, Carlos, agradecerte, repetir, la inmensa generosidad, que has tenido, para revelar este trabajo, a la comunidad, después de dos años, de investigación, y con todas estas fuentes maravillosas, solamente agradecerte, y darte la palabra, para que te pueda despedir, de la gente. Bueno, agradecer, simplemente agradecer, el poder ser escuchado, en una sociedad, donde también, este, ha sido difícil, donde a las personas morenas, siempre los maltrataron, donde les dijeron, curiche, cuanta gente, negro, curiche, entonces, yo creo que, este trabajo, es un regalo, para mi comunidad, cierto, Liguana, en este sentido, muy profundo, de decirles, que miren, su historia familiar, que se revisen, en muchos aspectos, cierto, porque también, la africanidad, y la negritud, cierto, no es solo, un estado físico, sino que también, espiritual y mental, y en ese sentido, ha florecido, una espiritualidad, Rastofarik, en el valle, también, que es una espiritualidad, que ha nacido, de ancianos africanos, entonces, para nosotros también, es poder importante, expresar esto, y por otro lado, quiero agradecer, cierto, a todos los colegas, que antes que yo, hicieron un trabajo, espectacular, y muy inspirador, en todo, en todo Chile, cierto, a colegas, que se han atrevido, cierto, a Rosas, Rolando Meyafe, que escribió, uno del otro, es que es el otro libro, de la Ligua, Premio Nacional de Historia, también, él le dijo, su pupila fue Rosa Soto, también, especialista, en este tema, yo realmente, ahora, en este punto, no, no logro ser ninguna, eminencia, sí, una persona especialista, muy, muy especializado, sí, lo reconozco, con muchas ganas de ahí, pero, a Rosa Soto, él le dijo, va a quedar como marcada, y en esos momentos, entonces, espero que nadie sea marcado, espero que todos tengan la libertad, de autorreconocerse, legalmente, tienes todo el derecho, y en el censo, va a aparecer la opción, de autorreconocerte, como un afrodescendiente, así que, no te quedes afuera, y también, cierto, esperar que todo, devenga, cierto, en un movimiento, o en alguna historia, que nos permita encontrar, todos nuestros puntos en común, cierto, y poder subsanar, lo que está invisibilizado, poder, cierto, reivindicar, a todos mis ancestros, amados africanos, que lamentablemente, fueron esclavizados, pero de alguna manera, trajeron religión, y espiritualidad, y de a poco, creo que, este movimiento, de identitario, que nació en el 2000, por el norte, va a abarcar, todo nuestro Chile, fíjense que hasta el sur, hasta Magallanes, hay presencia, así que, yo lo invito, cierto, a mirar con esos ojos, y, bueno, a contarles por el tema educativo, también, que se está trabajando, cierto, la Premio Nacional de Educación, de hace poco, está trabajando con Marta Salgado, con la ONG, con Oro Negro, imagino, con Lumbanga también, han salido cápsulas, hay una organización, que se llama Rescatándose, en Sueño, cápsulas, con ciertos dibujos, videos, maniquí, o sea, ellos están haciendo un trabajo espectacular, que hay que mostrar, que hay que poner, también quiero resaltar al profesor Negra, que ha escrito, de acá, Liguano, que ha escrito, me ha enviado del museo, cierto, con este tema, es muy entusiasmado, ha escrito muchos cuentos sobre los afros, espero que pronto salgan, y, bueno, nada más que agradecer, al más alto ya, a la familia aquí, los que me trajeron, me criaron, y a mi familia ahora que yo formo, que son mi soporte, Angélica, mi amiguita Ema, a todos los colegas, cierto, en Chile, a la gente de la comunidad liguana, a los Luan, que también por ahí hay un apellido, y, cierto, a todos los Rastafari en Chile, así que muchas gracias por les escuchar. También a ellos, siempre han estado en las causas sociales más potentes, han estado los hermanos, un saludo para ellos, mira, han llegado más consultas, vamos a completar las horas, pero, sí, yo estaba por ahí saludándonos, más amigos, y voy a dejar una pregunta, ya, porque este tema está dando para mucho, y yo invito también a gente, a periodistas, a prensa, que inviten a Carlos, porque, por ejemplo, mira, me llega una pregunta, que no la vamos a responder ahora, pero es súper importante, súper contingente, André Omega Figuro dice, ¿por qué quedaron fuera de los escaños reservados? Yo tampoco entendí, es un gran tema, porque en 2019, constitucionalmente, están reconocidos en el mundo afro, pero no están en representación en esta nueva constitución que se va a escribir, así que puede ser, este es un espacio para llamar justamente a los nuevos constituyentes, y ver cómo se puede sonlayar este tema, que para mí es súper, es súper, sigue esta historia discriminando justamente al afrodescendiente, y eso obviamente queremos que nos siga pasando, así que, Carlos, no sé si quieres playerte un poquito, pero yo dejo esta pregunta para que sea respondida más adelante, porque es un tema muy interesante y muy contingente también. Sí, mira, bueno, políticamente, no me voy a extender tanto, pero, realmente el problema fue que a ellos les dijeron que no tenían una representatividad, ¿cierto?, numérica, o cultural, o identitaria importante, fíjese que Carla Rubilar, disculpen por poner nombre, expresó, o sea, que ellos poco menos que eran uno, no habían llegado, siendo que llegaron en 1541, antes que le estaban... Llegó Diego Almagro con afro, imagínate lo que dijo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que, o sea, el trabajo que hace Lumbanga ahora, y esperamos llegar a Carolina Vilche, y a Rodrigo Mundaca, ¿cierto?, que los Mundaca también del norte, mucho afro, ahí en... puedan, de alguna manera, ellos le vamos a hacer llegar ese trabajo para que lean, ¿cierto?, porque, claro, de alguna manera una lectura más amena. Entonces, nada más que simplemente por un racismo institucional, ellos quedaron fuera, ¿no? Yo no podría decir otra cosa. De la clase política, aclaremos. Sí, 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 totalmente, o sea, hay una negación, ya hay una negación, siendo que Piñera, tío, hermano, que le dicen el negro Piñera, y bueno, el asunto es así, hay un autorreconocimiento como blanco, pero también hay una historia detrás de eso, o sea, también uno no tiene que ser tan simplista, hay procesos históricos que son súper relevantes para esa identidad. Así que esperamos que, por lo menos en el censo, con todos estos trabajos, la gente aparezca, y apareciendo, ellos van a, cierto, autodictificándose, o sea, hay un precedente, además que en el norte ya habían hecho censos, ya aproximadamente unos 10.000, si no me equivoco, 8.000, 10.000 personas afrodescendientes, entonces eso no es un número menor, o sea, yo creo que hay una, ahí sigue una invisibilización, ¿cierto? Todavía no podemos decir que eso está terminado, así que todo el trabajo político, por ejemplo, lo que hace Christian Báez, con las cortes interamericanas, ¿cierto? Ellos estuvieron exponiendo un Harvard, o sea, de verdad que ellos, su esfuerzo es grandísimo, y el reconocimiento que se le ha dado ha sido poco, en ese sentido, y yo por eso veo que es muy importante, y dedico mi labor a eso. Vale, Carlos, qué bueno, como les digo, un tema apasionante, sobre todo el tema de lo contingente, de lo que se está dando dentro del mundo, del arte, por ejemplo, hay un trabajo maravilloso, Lorenza, Japán, con un grupo de danza, de Malawi, creo, y que es justamente los cruces, como vuelve la historia cíclica, a unirse justamente, estas culturas que convivieron, desde la época colonial, acá en nuestro territorio. Gracias, Carlos Cisterna, muy agradecido, vamos a seguir justamente trabajando juntos, se viene un trabajo maravilloso, más adelante, cuenta con el museo, y agradecer también a toda la gente, que nos siguió, estas dos horas, que se pasaron para mí volando, espero que lo hayan disfrutado, en este día del patrimonio, en la cual es una de las tantas actividades, que tuvimos, junto con esta exposición, el mundo afro, que nos presentó Carlos Cisterna, hoy día estuvimos recibiendo, maravillosos trabajos, de la actividad, Pinta tu patrimonio, y que es justamente los niños, expresando parte de su patrimonio local, a partir de dibujos, eso va a estar en nuestras redes sociales, en una exposición temporal, y eso, celebrando este día del patrimonio, cerrando con este gran invitado, y agradecer mucho, a toda la gente que se conectó, a la gente, de prensa, que nos acompañó hasta esta hora, y al equipo del museo, que sin duda también está conectado, junto conmigo, así que un abrazo fraterno, para todos los que nos siguen, veo un callal, nos vemos también, y eso, esta historia recién comienza, gracias Carlos Cisterna. un gustazo, muchas gracias a todos.